Muy buenas noches, sea bienvenido, bienvenida a este segundo y último debate oficial entre las candidaturas a la Gobernatura del Estado de Querétaro, un evento que organiza el Instituto Electoral de este Estado previo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de junio. Los encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el Club de Industriales de Querétaro. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y me acompaña esta noche mi compañera Lucero Guerrero Salas. Lucero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Claudia Ivonne. Buenas noches a todos los aquí presentes y, por supuesto, buenas noches a las personas que están siguiendo esta transmisión. Es importante destacar que este formato del debate, las atribuciones de las moderadoras y el tiempo de participación de las candidatas, de los candidatos, fue aprobado por la Comisión de Debates, así también por los partidos políticos y las candidaturas participantes en sesiones y reuniones de trabajo. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro agradece la participación de las personas intérpretes de señas mexicanas que apoyan en este importante ejercicio democrático, así también la presencia de las y los candidatos. Y para conocerlos a detalle, conocerlos mejor, los invitamos a ver este video. Soy Miguel Nava Alvarado, abogado defensor en derechos humanos, soy maestro en derecho penal, soy doctor en estudios avanzados en materia de derechos humanos. Tengo especialidad en materia de seguridad, en materia de procuración y de impartición de justicia. Soy el único candidato de todos que no utiliza dinero público ni privado para hacer campaña. Conmigo tendrás seguridad, honestidad y eficacia. Soy Katia Reséndiz Jaime, candidata a la Gobernatura del Estado por el Partido Verde. Quiero gobernar Querétaro para regresarle la certidumbre económica a mi gente, anteponiendo un cuidado responsable sobre nuestros recursos naturales, sobre todo con el agua que se nos está acabando. Quiero que nuestros jóvenes sean capaces de generar riqueza con un acceso total a internet en todo el Estado y que las mujeres no tengamos que volver a pelearnos por justicia e igualdad. Amigas, amigos, soy Celia Maya García, candidata de Morena al gobierno del Estado. Quiero decirte que quiero ser tu gobernadora para servirte, para crear un mejor Querétaro tanto para ti como para tus hijos y hasta para las futuras generaciones. Nací en Querétaro, tengo los conocimientos necesarios para llevar un buen gobierno dentro de los principios de la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Confía en mí. Hola, soy María de Jesús Ibarra Silva y soy candidata a Gobernadora del Estado de Querétaro por el Partido Encuentro Solidario. Soy licenciada en Derecho. En el Partido Encuentro Solidario promovemos los valores de la familia y especialmente el respeto a la vida desde el momento de la concepción. Durante los últimos 20 años me he dedicado a promover el desarrollo económico sustentable del Estado de Querétaro. Por eso, vamos por un proyecto con progreso para todos los queretanos. Hola, soy Raquel Ruiz de Santiago, una ciudadana como tú. Creo que el verdadero cambio en el país lo haremos los ciudadanos, no los políticos. Quiero ser la primer gobernadora de Querétaro porque es momento de que los ciudadanos tomemos el control. Por eso, gobernaré de la mano de la sociedad organizada, sin compromisos políticos ni intereses ocultos. Cerca, muy cerca de la gente. Mil gracias. Soy Abigail Arredondo, el cambio valiente, la primer gobernadora. Buenas noches a todos. Soy Juan Carlos Martínez. Soy orgulloso queretano. Yo no soy político. Soy migrante y empresario, que es lo que Querétaro necesita. Soy padre de familia de 25 años de matrimonio y seis hijos. Querétaro necesita un hombre como yo. Necesita un hombre de progreso. Yo no vengo a prometer, yo vengo a resolver. Vota por Fuerza por México. Soy la voz de los que gritan y no son escuchados. Penélope Ramírez, madre, cabeza de familia, licenciada en derecho, catedrática a nivel licenciatura, abogada litigante. Yo represento la verdadera izquierda en Querétaro. Recuerda, soy Penélope Ramírez, tu próxima gobernadora. Vota PT. Mi nombre es Betty León y soy la candidata que representa a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos originarios, a la comunidad LGBT y quien promueve el respeto a todas las personas y todas las libertades. Voy a aprovechar que soy la única que tiene experiencia en gobernar para corregir lo que se ha hecho mal y regresarle el poder a los ciudadanos. Mi único interés eres tú y la calidad de vida de nuestras familias. Yo no soy comparsa de nadie. Yo no respondo a grupos de poder ni a cúpulas políticas. Yo sí estoy con los ciudadanos. Hola, soy Mauricio Curi. Soy abogado y soy empresario. Generé más de 500 empleos desde que abrí mis empresas. Fui presidente de la Cámara de Comercio y de Coparmex, alcalde de Corregidora, senador y coordinador de los senadores del PAN en el Senado de la República. Hoy, hoy quiero ser tu gobernador bajo las siglas del PAN y de Querétaro Independiente. Gracias por tu confianza. Vamos arriba. Vamos a ganar. Contigo y con todo. Iniciamos así el primer segmento. Recordemos que aquí se van a abordar las preguntas formuladas por la ciudadanía que hicieron llegar a través de una plataforma que creó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y en la cual cabe resaltar una importante participación de la población indígena de los municipios de Amealco y de Tolimán. Las reglas de este segmento las presentamos en este video. En el primer segmento se debatirán los temas de desarrollo económico, empleo y emprendedurismo. De acuerdo con el orden definido por sorteo antes del debate, las moderadoras sacarán de la urna una pregunta de la ciudadanía, que será distinta para cada candidatura y quienes tendrán hasta un minuto para responder. Después, las y los candidatos podrán solicitar el uso de la voz a través de un dispositivo móvil hasta por un minuto en réplica y un minuto en contrarréplica. Durante el debate, las moderadoras podrán conminar a las candidaturas a que respondan las preguntas formuladas, así como realizar preguntas propias de seguimiento. Muy bien, pues puestas las reglas, vamos a proceder a sacar la primera de estas preguntas hechas por la ciudadanía. El primero en participar, según el sorteo que se llevó a cabo apenas hace unas dos horas, es el candidato del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, Mauricio Curie González. La pregunta de la ciudadanía, candidato, ¿qué propone en contra de las empresas que pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo que realizan los hombres? Tiene 60 segundos, candidato, adelante. Muchas gracias. Es increíble que en la tercera década del siglo XXI sigamos con esta brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Por eso, cuando fui senador de la República, propuse la iniciativa para que se bajara esta brecha y que ganen lo mismo, porque no se vale que una mujer, teniendo la misma responsabilidad, llegue a ganar hasta 40 por ciento menos. Por eso lo que tenemos que hacer con las mujeres es capacitarlas, apoyarlas. Tenemos que traer una gran cantidad de empresas para que nos ayuden en dos cosas. Primero, para que nos den más y mejores empleos y que haya más demanda de empleos. Y número dos, la capacitación, la transferencia de tecnología y, por supuesto, el apoyo que le podamos dar a este sector que, sin lugar a dudas, es gran participante en la economía del Estado. Tenemos que apostarle a que a la mujer le vaya bien con financiamiento. Mi gobierno va a ser el gobierno de financiamiento a la mujer. Voy contigo y voy con todo. Gracias, candidato. Es el turno ahora de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos. Y la pregunta que formuló la ciudadanía candidata es la siguiente. ¿Qué propone para facilitar los trámites gubernamentales encaminados a la creación de nuevas empresas? Y corre su tiempo. Muchas gracias y la saludo a las dos con mucho gusto. Transparentar. Necesitamos que no volvamos a hacer las colas que normalmente se hacen por trámites y las ventanas de corrupción que también se hacen cuando son y existen tantos trámites. Hoy queremos aprovechar lo bueno que nos ha traído esta pandemia y es generar que todos los trámites se encuentren por internet, sean transparentes y así vamos contra la corrupción. Hoy más que nunca tenemos que encontrar las condiciones para ser solidarios con la gente en una época de tanta crisis, en una época en donde las familias, mientras más avanza la pandemia, más tiene el bolsillo apretado. Muchas personas no han tenido para pagar las licencias de funcionamiento, por ejemplo, y menos con tantos trámites. Entonces, vamos a eficientar, vamos en contra de la corrupción y vamos a digitalizar todos los trámites del Estado. Muchas gracias. Gracias, candidata. El turno es para la candidata Katia Resendiz Jaime del Partido Verde Ecologista. La pregunta de la ciudadanía, candidata, es la siguiente. Hay que destacar, insistimos, que estas preguntas se hicieron a través de la plataforma digital que puso a disposición el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Candidata, la pregunta es, ¿qué apoyo habrá para las mujeres emprendedoras indígenas? Corre su tiempo, candidata. Tenemos dos tipos de apoyos muy puntuales para todas ellas. Hemos visto que hoy en día son referente a nivel internacional y no es congruente el tipo de apoyos que ellas reciben. Tenemos un programa de mujeres en el campo en el que nosotros vamos a acercar la tecnología, vamos a acercar la innovación, vamos a acercarles proyectos productivos para que ellas estén capacitadas, para que sepan cuál es el verdadero valor del producto artesanal que ellas se están encargando de llevar a todas las partes del mundo. Vamos a llevarles la Escuela Mujeres con Iniciativa, que es una escuela en línea en el que vamos a dotar con las diferentes herramientas como técnica en ventas, empoderamiento, habilidades digitales, porque una verdadera inclusión es aquella que incluye a nuestras mujeres del campo a este gran derecho que es la digitalización para que estén mayormente conectadas a este mundo. Muchas gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata Betty León, de Movimiento Ciudadano Candidata, y la pregunta es la siguiente. Esta pregunta, cabe destacar, fue recabada mediante formato físico a una persona indígena del Estado. Y es la siguiente. En materia de desarrollo económico, ¿qué hará para que la zona indígena queretana tenga un desarrollo para mejorar sus condiciones en su propia lengua? Corre su tiempo. Muchísimas gracias. Primero, mencionar que para tener un desarrollo económico que avance, necesitamos también estar del lado de la salud. Desgraciadamente, en estos tiempos de pandemia en los que ninguno estábamos preparados para ello, nuestras comunidades indígenas se vieron totalmente afectadas, porque todos aquellos procesos de capacitación precisamente para todas nuestras emprendedoras y emprendedores no llegaron hasta estas zonas. La intención es que ellas, ellos, que forman parte de estos pueblos originarios, que hoy han sido tratados como minorías, tengan toda la posibilidad de acercarse a todos los programas que hoy actualmente tienen los gobiernos del Estado. Precisamente la intención es no acabar con esas buenas acciones, es darle continuidad, pero la solución es que realmente estén acercadas a ellas. Aquí tienen una buena representación, aquí es en donde tienen la verdadera casa y aquí es en donde vamos a estar escuchando su voz para saber qué más podemos hacer. Gracias, candidata. Toca el turno, según este sorteo, a Miguel Navalvarado, candidato del Partido Redes Sociales Progresistas. Candidato, la pandemia nos dejó sin empleo a mi esposo y a mí, dice la pregunta. Ahora nos dedicamos al comercio informal. ¿Qué razones me daría para votar por usted? 60 segundos, candidato. Debe quedar claro que si las familias no mejoran su economía, no habrá desarrollo. En mi gobierno generaré reducción de costos de agua, porque el agua no llega a todos los lugares, pero cuando te llega el recibo es muy caro. Entonces, es indispensable generar una disminución en el costo. Disminución en el costo del transporte, que sea público, porque es ineficiente, es insalubre, es inseguro. Y generar condiciones para que la ciudadanía aporte sus contribuciones fiscales de manera pausada, no todo de un jalón. Entonces, en mi gobierno la economía es fundamental, pero el de las familias. Entonces, garantizar la seguridad social y también la seguridad pública permitirá el avance de nuestras familias y su economía. Gracias, candidato. Ahora toca el turno al candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez César Rodríguez. Y la pregunta dice así. ¿Cómo propondría aprovechar la presencia de queretanos en el extranjero y la gran cantidad de dinero que mandan al Estado para activación de la economía local y corre su tiempo? Primero que nada estoy en contra que haya extranjeros, queretanos en el extranjero. Lo que yo quiero hacer es fomentar que esos extranjeros que están allá, que son nuestros migrantes, regresen aquí, regresen a Querétaro. Vamos a fomentar trabajo en el que ellos se fueron sin saber que existía. Tenemos mucha agricultura, tenemos productos que no se han desarrollado. Ellos ya tienen lazos en los Estados Unidos. Ellos ya tienen lazos en el extranjero. Lo que hay que fomentar, hay que saber cómo exportar estos productos, cómo exportar los productos que tenemos aquí en Querétaro. Ejemplo, tenemos aguacate, tenemos café, tenemos guayaba, tenemos mango. Y esos productos más bien hay que saber cómo llevarlos allá. Ellos ya lo conocen, ellos ya han estado por Estados Unidos. Ellos pueden regresar y, sin embargo, no van a estar enlazados con otros migrantes y van a promover los productos que Querétaro hoy en día ofrece, que son muchos. ¿Unos de cuántos los que acabo de mencionar? Gracias, candidato. La siguiente pregunta para la candidata Celia Maya García del Partido Morena. ¿Cuál considera que es la situación actual del empleo en Querétaro y cómo generaría nuevas oportunidades dignas y bien remuneradas para todos? Tiene el micrófono por 60 segundos, candidata. Gracias. Gracias a todas y todos los que nos siguen en las redes. Un saludo. Y bueno, en relación a la pregunta, efectivamente la cuestión del empleo con esta pandemia se agravó. Ya teníamos la crisis y se agravó en todos los renglones. Tenemos en Morena un programa muy grande, muy amplio, para apoyar de una manera integral a todos los sectores. No habrá ningún sector al que no podamos apoyar, incluso a las personas que están bien, por ejemplo, los industriales que tienen sus empresas muy bien. Bueno, pues los vamos a apoyar con asesoría, los vamos a apoyar también con un grupo de personas para que los oriente en algunos momentos que lo necesiten y les dé apoyo. Pero a todos los que necesitan empleo, habrá una gran creación de empleo aquí con nosotros. En primer lugar, desde el principio empezaremos con alguna obra pública que generara empleos. También ya estamos hablando con los empresarios, tomándoles la palabra de que son solidarios en el problema que tenemos y vamos juntos. Gracias, candidata. Su tiempo terminó. La siguiente pregunta la va a responder la candidata del PRD, Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Y preguntan lo siguiente. ¿Qué propone para mejorar la economía estatal y en cuánto tiempo se verán los cambios? Corre su tiempo. Gracias, Claudio de Bon, Lucero y a todos los que nos están viendo en este momento. Primero quisiera platicar de la urgencia de reactivar la economía. En general, estamos parados y necesitamos enfocar, precisamente dentro de mis propuestas, se encuentra el apoyo a 40 y más, el cual involucra tanto a incentivar empresas para que contraten a gente de este rubro, como dar apoyo a la gente que quiera emprender. Estos apoyos se darán después de una capacitación exhaustiva y haciendo redes de trabajo, las cuales van a hacer que empiece a moverse la economía. ¿Por qué? Porque vamos a dar trabajo con empresas locales. Y el agua es algo que también tenemos que enfocarnos fuertemente. Con agua hay inversión. Gracias, candidata. El turno es para Penélope Ramírez, candidata del Partido del Trabajo. La pregunta es la siguiente, candidata. La juventud emprendedora tiene excelentes ideas y requieren de una inversión económica para poder iniciar su negocio. ¿Cómo los apoyaría? 60 segundos, candidata, adelante. Sí, muchas gracias. Muy bien. Comentar que nuestros jóvenes es una gran frustración para los mismos. Salen de la carrera y no encuentran en dónde trabajar. O sus carreras están subutilizadas, saturadas. Tenemos que generarles a ellos una bolsa de trabajo pública y privada, que crearé para incentivar en ellos el trabajo con la colaboración de nuestros empresarios. ¿Quiénes generan el empleo en nuestro Estado? Las micro, medianas y pequeñas empresas. Entonces, con ellos, su servidor a través de mi gobierno será la facilitadora entre los jóvenes y las empresas para generar ese vínculo y nuestros jóvenes a través de los empresarios tengan trabajos seguros y el empresario que dé a uno de los jóvenes el primer empleo, exentaremos de algunos impuestos para que él siga generando más empleos para los jóvenes. Gracias, candidata. Ahora escucharemos a la candidata del PES, a María de Jesús Ibarra Silva. La pregunta es la siguiente. Que le hicieron llegar a la plataforma que creó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y preguntan, candidata, ¿cuál es su propuesta para la creación de nuevos empleos para los jóvenes recién egresados de las universidades? Adelante. Mira, hay que señalar primero que yo he dicho que vamos a sentar las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico en el Estado de Querétaro, para transitar de un modelo de desarrollo económico a un modelo de desarrollo económico sustentable. Y dentro de este modelo lo que proponemos es la economía verde. La economía verde tiene la ventaja de que se pueden crear miles de empleos nuevos que tienen que ver con la generación de nuevas energías, el ecodiseño, el ecoturismo, la agroecología y todas estas actividades que se relacionan de manera directa con el medio ambiente. En el caso específico de los jóvenes, lo que vamos a proponer es el programa Mi Primer Empleo, que será mediante la concertación pública-privada para darles la oportunidad de que tengan su primer empleo y vayan adquiriendo experiencia en la carrera, de las carreras de las que egresan nuestros jóvenes. Gracias, candidata. Con esta participación concluimos la primera ronda de intervenciones. Ahora, cada uno de ustedes, candidatos, candidatas, podrán solicitar el uso de la voz para réplica hasta por un minuto mediante el dispositivo móvil que tienen a su disposición. Ya lo saben, cada uno de ustedes, apretar la manita, dar clic en la manita y entonces aparecerán cada uno de los turnos como lo vayan solicitando, según aparezca en esta plataforma. Hasta estos momentos parece que nadie se anima a pedir su tiempo para réplica. Gracias, candidata María de Jesús Ibarra Silva, es la primera en usar su derecho de réplica. Tiene hasta 60 segundos, candidata. Adelante. En el último año, el año pasado, de acuerdo al Fondo Económico Mundial, se perdieron en Querétaro aproximadamente 10 mil empleos. Luego, entonces, se tiene que llevar a cabo una serie de actividades, primero para reactivar la economía y, en segundo lugar, para poder generar nuevos empleos. Yo quisiera preguntarle a la candidata Celia Maya, ¿cómo darle certeza jurídica a los empresarios o a las personas que quieren invertir en Querétaro si precisamente desde el gobierno federal se ha negado de manera permanente a apoyar al sector productivo que es el que genera empleos en México? Gracias, candidata. El turno es precisamente, candidata Celia Maya, para usted. Adelante. Bueno, amigas y amigos que siguen este debate. Pues, tenemos un gran problema económico y falta de empleo en la ciudad de Querétaro, pero también esto se debe fundamentalmente y se vio más agudizado, pues, por el modelo de gobierno que tenemos, que consiste en el enriquecimiento sólo para unos cuantos. Tengo que volverte a hacer notar que con Morena, mi partido, con este proyecto social de Morena para reactivar la economía, vamos a tener que el desarrollo que tiene Querétaro lo vamos a repartir entre todas y todos para que haya bienestar en favor de todos. Te he dicho también que qué importa que tengamos, que estemos produciendo partes de avión si hay gente en este estado que no tiene agua, que se baña una vez a la semana por necesidad. Entonces, lo que necesitamos es aplicar los recursos y no permitir la corrupción. Gracias, candidata. También ya solicitó hacer uso de la voz por 60 segundos en esta réplica, la candidata del PRD, Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Adelante. Gracias. Bueno, también me quiero referir a la exmagistrada Celia Maya, a ver si así me pone un poquito de atención, porque soy el PRD, la izquierda, de verdad. Pero quería preguntarle una cosa, ¿cómo le va a hacer para generar el trabajo que dice que va a dar si en el federal gastan 26 por ciento menos en salud y están gastando mucho más en el Tren Maya? Entonces, quiero ver que también priorice las necesidades de Querétaro, porque por lo visto el federal no las tiene priorizadas. Gracias, candidata. La siguiente, en utilizar su réplica, será la candidata Betty León. Adelante, candidata, tiene 60 segundos. Muchísimas gracias. A lo largo de este debate de inicio nos hemos dado cuenta que hay una excelente propuesta de desarrollo para nuestro Estado. Sin embargo, también estamos viendo unas cuantas ideas retrógradas. ¿Cómo podemos pensar que quitar el verdadero desarrollo económico y regalarle el dinero a los ciudadanos nos va a traer beneficios para Querétaro? Querétaro es una tierra que trabaja, una tierra que se ha empeñado a estar en los primeros lugares de crecimiento y de competitividad a nivel nacional. No podemos creer que las empresas, que son los verdaderos dotadores de empleo, no el gobierno, son los que están dañando a nuestra nación. Hay que darle oportunidad, no solamente con incentivos fiscales, sino también con acompañamiento, para que esos empleos que se están otorgando, no solamente le den una buena opción de recurso a la familia, sino también de crecimiento personal. No hay que retroceder, hay que seguir avanzando, no a las energías fósiles, sí a las energías renovables. Muchas gracias, candidata. Ahora tiene 60 segundos para la réplica. Katia Reséndiz Jaime, la candidata del Partido Verde Ecologista. Adelante. Bueno, Celia, decirte que es muy clara tu desesperación, la que hoy te invade, la crisis que estás viviendo para atreverte a llamar a otros partidos. La verdad es que me causa gracia lo que acabas de decir, el enriquecimiento de unos cuantos. ¿Vas a aplicar ese mismo criterio para tu pensión que hoy ganas? Y decirte que no puede haber magistrada rica con pueblo pobre. Aplícalo para ti, Celia, y decirte que el Partido Verde no va a votar por ti. Y hoy, muy respetuosamente, llamo a la militancia de Morena, decirle que aquí sí hay proyecto, que aquí sí se van a ver representados, porque yo sí voy a tener una relación institucional con el presidente de la República, no como su candidata que se ha desmarcado una y otra vez. Aquí sí hay congruencia. Eres bienvenido. Gracias, candidata. El turno está por 60 segundos para la candidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Abigail Arredondo Ramos. Adelante, candidata. Votar por el PAN es votar por el continuismo, es votar PAN con lo mismo. En el 2015, Querétaro ocupaba el segundo lugar nacional en crecimiento económico. Ahora somos el lugar número 14. Hace apenas cinco años y medio, cinco años y medio en el sexenio pasado, teníamos una tasa de crecimiento del 8 por ciento. Crecíamos a la par de lo que crece China. Esto perjudica hoy a la falta de empleo, a la gente, a tu bolsillo. Ellos aprovecharon que durante décadas, durante décadas Querétaro siempre fue parte aguas, siempre tuvimos fama, fama de crecer económicamente y aprovecharon esa fama y se echaron a dormir el gobierno de acción nacional. Gracias, candidata. También ha solicitado hacer uso de la voz en la réplica el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez César Rodríguez. Adelante, candidato. Como lo he dicho, vengo a enriquecer a Querétaro, no vengo a golpear. Es muy fácil, el tema que estamos hablando voy a ahondar en mi tema. Lo que Juan Carlos viene a proponer es justamente lo que hablábamos, el tema de los migrantes. Yo prefiero tener esos migrantes aquí en Querétaro para que nos enfoquemos a la exportación, que no nada más veamos a Estados Unidos, hay muchos otros países en los que pueden beneficiarse de nosotros. Tuve la oportunidad de conocer a varias personas durante mis viajes a la sierra, piscicultores en los que sí están enfocados en el qué van a hacer, en el cómo pueden crecer, en el que sí están viendo un crecimiento real para Querétaro. En específico hablo piscicultores que están creando tilapia, tilapia que podemos vender, que tengo conexiones hoy en día en Vietnam, que sé perfectamente bien que los vietnamitas la quieren y la buscan. De la misma manera que la fruta, ese mango que vi en Arroyo Seco, en lugares en los que no sabíamos ni siquiera que existía, que no los tenían, no los conocemos, hoy en día lo tenemos que exportar. Gracias, candidato. Ha solicitado el uso de la voz en esta réplica Mauricio Curio González, candidato del PAN y Querétaro Independiente. Adelante, candidato. Muchas gracias. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos un tratado de libre comercio que se volvió a firmar en el 2019. Este tratado de libre comercio nos puede permitir a llevar a Querétaro a volar más alto. La guerra comercial que está entre Estados Unidos y China pone a Querétaro en un estado privilegiado para poder seguir acercando inversiones de primer nivel. La forma que tenemos para poder aprovechar esto es ir a traer empresa para poder competir con Canadá, con Estados Unidos y para poderle surtir. Esta sustitución de importaciones con la mano de obra que tenemos los querétanos, esa es nuestra ventaja competitiva. El empleo hay que verlo, nuestra ventaja, como una mano de obra calificada. Nuestra ventaja nunca va a ser una mano de obra barata. Quien le apuesta eso está apostando a la siguiente generación, a la explotación o a la indiferencia. En mi gobierno va a haber más y mejor empleo. Muchas gracias, candidato. Hay solamente dos candidatos, un candidato y una candidata, pendientes de solicitar su turno. Este es un último llamado para hacer uso de la voz en este segmento de réplica. Si no lo hacen, candidato, candidata, al resto de los candidatos, recordarles que su tiempo no es acumulable. Miguel Navalvarado ha solicitado en primer momento el uso de la voz para la réplica. 60 segundos, candidato. Queretano y queretano. El gobierno de Querétaro no puede ser manejado como una empresa, como lo ha manejado el gobierno del PAN. Pero una empresa en donde los únicos beneficiarios son la pandilla de amigos que está gobernando. El gobierno no es un generador de empleos, sino un facilitador de oportunidades. Insisto, no puede haber progreso ni desarrollo económico si la economía de las familias va en detrimento. Si se reducen los costos del agua, se evita la compra de pipas de agua. Si se reduce el costo del transporte, no utilizas taxi, no utilizas Uber, no pagas gasolina. El gobierno se ha manejado como una empresa cuyos únicos beneficiarios son ellos. Hoy, queretano, es tu oportunidad de cambiar para tener un gobierno ciudadano y aquí está Miguel Nava para servirte. Gracias, candidato. También se sumó a hacer uso de la voz por 60 segundos la candidata del Partido del Trabajo, Penélope Ramírez. Adelante, candidata. En el PT somos la verdadera izquierda queretana. La finalidad de todo gobierno o de todo gobernante debe ser el mejorar la cálida de vida de sus ciudadanos, de la gente. Yo quiero preguntarte, Celia, ¿cómo nos explicas el desastre económico de Morena, que hace quedar a la izquierda como pésimos administradores de México, con un crecimiento del 2.2 por ciento heredado del gobierno de Peña Nieto y que en 2019 cayó a menos 0.1 por ciento sin pandemia y que se agudizó en el 2020 con una casi depresión económica de menos 8.2 por ciento y con un raquítimo crecimiento de 0.4 por ciento en 2021 que no alcanza ni el 1 por ciento de recuperación. Gracias, candidata. Es así como hemos concluido esta ronda de réplica y ahora podrán hacer uso de su dispositivo móvil dándole clic para solicitar el uso de la voz para la contraréplica, que también será hasta por un minuto. Así que los candidatos que desean aprovechar este tiempo y recordando una vez más que no es acumulable, si no aprovechan en este segmento de la contraréplica los 60 minutos, no se acumulan, entonces hacemos el llamado por si alguien desea aprovechar 60 segundos, alguien desea aprovechar los 60 segundos de la contraréplica, tenemos ya aquí y tenemos a María de Jesús Ibarra Silva, la candidata del PES. Corre su tiempo, candidata. Yo me quiero referir nuevamente al modelo de desarrollo económico sustentable, porque he escuchado aquí por dos ocasiones que se refieren al tema del recurso hídrico. Por un lado se propone que el agua se va a traer del río Santa María, y por otro lado se escucha que van a bajar el precio del agua, no hagamos propuestas populistas. El tema del agua en Querétaro es un tema sumamente sensible y lo que se tiene que buscar son alternativas, primero, de desarrollo regional, y en segundo lugar se tiene que reusar el agua, ya no es viable seguir extrayendo ni traerla de otros municipios, porque esto genera conflictos sociales y políticos. Entonces, en lugar de estar haciendo propuestas que a futuro van a provocar problemas, busquemos soluciones reales. Hay expertos y creo que hay soluciones mucho mejores que las que se han planteado el día de hoy. Gracias, candidata. Toca el turno a Celia Maya, candidata del Partido Morena, por 60 segundos, candidata. Amigas, amigos que nos están siguiendo. Pues muchas gracias a todos los que han respondido a la invitación de sumarse a este proyecto de la Cuarta Transformación. Realmente estoy muy contenta, porque por eso me atrevo a pedirte que este 6 de junio votes con todo tu corazón, con la esperanza de que nuestro Querétaro cambiará para mejor. Y bueno, tú me has escuchado todos los días en las calles, conoces mi proyecto perfectamente. Solo te pido que no te confundas con los que hoy hacen una mezcolanza. Mira, quedamos de que te vamos a apoyar, tanto internamente, con asesoría, con préstamos, a fondo perdido incluso, como sea necesario, según la empresa que manejes. También vamos a abrirnos a la inversión extranjera, por supuesto, pero cuidando el tipo de empresa que llegue a Querétaro, pero sobre todo cuidando queretana, queretano, que te paguen buenos salarios. Muchas gracias, candidata. Hace uso de la voz la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León, en esta contrarréplica. Adelante. Muchísimas gracias. Abonando un poco a la propuesta que han introducido mis compañeros respecto al agua, además de ello, también necesitamos empezar a meter un sistema digital, un sistema tecnológico que nos haga detectar en tiempo todo el tema de las fugas, no solamente en los hogares, también en las líneas que tenemos ya muy gastadas de hace bastantes años en toda la ciudad de Querétaro y en todos los municipios, exceptando al municipio de San Juan del Río, precisamente para que con ello, bueno, se vea retribuido bastante en la economía familiar. También respecto a nuestra nueva normalidad, pues esta no debe venir acompañada de más pobreza, de desempleo, de deserción escolar. Gobierno del Estado tiene que acompañar oportunamente, sí a los empresarios, pero también a nuestros emprendedores, también a todas las mujeres que el día de hoy han salido a dar la batalla para otorgar ese sustento económico a sus familias. Y por supuesto, también a todas las personas que hoy han sido puestas a un lado. Gracias, candidata. Toca el turno a la candidata Katia Reséndiz Jaime del Partido Verde Ecologista. 60 segundos para usted, candidata. Yo quiero hacer una reflexión muy puntual en el decir que no podemos hablar de desarrollo económico sin proteger el suelo que estamos pisando, sin proteger la tierra sobre la que estamos construyendo y, por supuesto, el agua. Nosotros le queremos apostar a una economía circular. ¿Por qué? Porque hoy tenemos perfectamente bien detectado que se nos está yendo el 52 por ciento del agua, el 35 por ciento en fugas y el 17 por ciento en tomas clandestinas. Hoy el Estado no está castigando este crimen. Lo que nosotros estamos proponiendo es poder restaurar estos ecosistemas, estamos proponiendo crear una ley del agua, porque es inconcebible que hoy en el Estado seamos de los únicos que no tienen una ley para proteger este vital líquido. Estamos apostándole a invertir en infraestructura hidráulica, porque normalmente los gobiernos no invierten en ello porque no se nota. Nosotros vamos a evitar de una vez por todas el huachicoleo del agua. En el gobierno del Partido Verde esto se va a acabar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. También ha solicitado hacer uso de la voz en la contrarréplica a Vigaila Redondo Ramos, la candidata del PRI. Corre su tiempo. Gracias, Celia. ¿Te refieres a esos sueldos como tu jugosa pensión? Y bueno, sabemos que para poder atraer inversión necesitamos contar con seguridad. Y a mí me ha llamado la atención que Mauricio, el candidato Mauricio, en todos los debates siempre habla de lo que hizo en el municipio de Corregidora. Yo me di a la tarea de investigar y esto fue lo que yo encontré. El robo a transeúnte creció en tres años, mil cuatrocientos por ciento. El narcomenudeo, novecientos cuarenta y siete por ciento. Extorsión, seiscientos por ciento. Solamente en tres años. Yo me pregunto, para tener esos números en tres años y haber bajado ese nivel, en lo que más nos duele, que es la seguridad, si es incompetencia o es complicidad. Conmigo no va a haber inseguridad, a mí no me va a temblar la mano y Querétaro será un estado de paz y orden, como estaba. Gracias, candidata. El turno lo ha solicitado el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez Cecias. Adelante, candidato, 60 segundos. Mauricio, te agradezco que reconozcas tú y tu partido el labor que he venido haciendo. Efectivamente, el crecimiento de Querétaro está con los industriales, el crecimiento de Querétaro está con los empresarios, efectivamente. No es el TLC, es el T-MEC lo que tenemos hoy en día. Tenemos que traer más inversión. Querétaro es un estado industrial. Querétaro ha cambiado de lo que fue. El Querétaro de hoy es un estado que es industrial, es un estado perfectamente empresarial, en el que de eso es lo de lo que ha vivido. Eso es lo que nos ha hecho crecer, crecer de la manera en que nos pone por el promedio arriba de todos los demás estados de la República Mexicana. Querétaro significa progreso y eso es lo que nosotros con Fuerza por México representamos. Representamos progreso. Somos un partido centro progresista y eso es lo que vamos a hacer, traer beneficio, bienestar y progreso a los 18 municipios del estado de Querétaro. Muchas gracias por su participación, candidato. Candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Curi González, tiene un minuto para la contrarréplica. Sería bueno que checaras también los datos del PRI de aquella época, Abigail, porque te voy a decir que no los checastes completos. Bajamos robo a casa habitación, bajamos robo a comercio, bajamos secuestros y lo que sí subió fue mucho el huachicoleo de aquella zona, de la parte de Guanajuato y nosotros la pudimos detener. En fin, tenemos que buscar la reactivación de la economía en el estado. Se tiene que hacer pronta, rápida, expedita y muy ambiciosa. Le vamos a apostar al emprendedurismo. Cuando fui presidente municipal, aunque le duele aquí a mi compañera Abigail, trajimos ocho mil millones de inversión en inversión privada. Se hicieron siete empresas por día en mi municipio y se hizo gracias a las condiciones que se le dio para que llegara esa inversión que ayuda muchísimo para poder tener un municipio con desarrollo y un estado con desarrollo. En mi gobierno le vamos a apostar al emprendedurismo. Querétaro va a ser el nuevo motor del emprendedor en todo el país. Gracias, candidato. Es el turno de Raquel Ruiz de Santiago, candidata del Partido de la Revolución Democrática. Adelante por un minuto, candidata. Gracias. Nada más quiero decir que Querétaro siempre ha sido punto focal en lo que es la economía nacional. Necesitamos recuperar eso. Por mi familia, por la de todos. Llevamos 14 meses en pandemia parados, estáticos. Es importante empezar a trabajar entre los ciudadanos y para los ciudadanos. Dejar de quejarnos y empezar a actuar e involucrarnos y exigir, esté quien esté en el gobierno. Solamente quiero utilizar el último 25 segundos para darle la bienvenida aquí a Juan Carlos Martínez. No vive en Querétaro desde hace ya algo de tiempo, entonces, bienvenido. Ojalá y lo conozcas muy bien. Muchas gracias, candidata. Y hay dos candidatos que está pendiente de solicitar su turno en la contrarréplica, si no desean participar, para proceder al siguiente segmento. Miguel Nava Alvarado, de Redes Sociales Progresistas, y Penélope Ramírez, del PT. Hacemos el llamado. Pasamos al siguiente segmento, Claudivón. Muy bien, pues el tiempo no es acumulable, no está funcionando su tableta, candidato. Bueno, vamos a pedir el apoyo técnico. Mientras tanto, les recuerdo a cada uno de los candidatos y candidatas que el tiempo no es acumulable. Pasado al siguiente segmento, será prácticamente imposible regresar al segmento anterior. Aquí, me parece, hemos cambiado ya al segundo segmento, este segmento en donde se abordarán preguntas formuladas por los gremios empresariales y de la sociedad en el Estado. Candidato, sí, hicimos el llamado a solicitar la voz. A ver, candidato, sí, lo entiendo, lo entiendo, candidato. En unos momentos me indicarán si es posible que regresemos al anterior segmento. Hicimos el llamado. ¿Su tableta funciona, candidato? Deme un momentito, vamos a regresar al segmento anterior para darle voz al candidato Miguel Nava Alvarado. Y también la invitación está, Penélope, por si acaso quisiera usted también, candidata, solicitar su tiempo. ¿Puede solicitar el tiempo, candidato? Por favor, nada más dándole clic a la manita. No aparece la manita. Pedimos asistencia técnica, por favor, para resolver en la tableta del candidato del Partido Redes Sociales Progresistas. Adelante, candidato, yo le doy tiempo. Corre su tiempo, 60 segundos. Miguel Nava, adelante, por favor. Quiero que observen cómo las candidatas y los candidatos hablan de desarrollo económico. Pero ¿por qué hablan de desarrollo económico si están dilapidando el dinero del pueblo en campañas políticas? Vean los millones de pesos de nosotros, los ciudadanos, tirados a la basura. Tirados a la basura que contaminan. Empecemos por ahí. El desarrollo económico se genere en las familias. Veamos cómo hablan de empresas cuando la mayor parte de la población no es empresaria. Repito, quieren hacer negocio en el gobierno. Yo he propuesto y sostengo que quiero ciudadanizar la administración pública. El gobernador no lo puede resolver todo. Necesitamos de ti, ciudadano y ciudadana, dentro de la administración pública. No cuota de amigos ni de cuota política. Muchas gracias, candidato. Candidata, tocaba su turno. ¿Lo quiere usar? Adelante, candidata. Tiene usted 60 segundos. Corre su tiempo. Sí, yo quiero comentar que en el PT, Celia, somos la verdadera izquierda queretana. Y bueno, aquí vamos a ver que su servidora gestionará, pedirá la aprobación del Congreso local para un crédito de mil millones de pesos, el cual puede pagarse de aquí a siete o diez años. Pero para adelantar los pagos, y esto no quiere decir que se generará una deuda pública, por supuesto que no, pero necesitamos reactivar nuestra economía, es lo que urge. Entonces, por lo anterior, haré un pago de adelanto vendiendo cuestiones suntuosas del gobierno y serán las suburbans y camionetas de lujo de mi gobierno, porque lo que necesitamos es reactivar la economía queretana y, por supuesto, pediría al fideicomisos cronos que algunos de los terrenos que tenemos, que son bastantes, también venderlos y con eso utilizaremos para reactivar la economía en el Estado. Muchas gracias, candidata. Ahora sí, dada la voz a cada uno de los que lo han solicitado, pasaremos al segundo segmento, en donde, como cada uno de ustedes ya lo saben, se abordarán preguntas formuladas por gremios empresariales y de la sociedad en el Estado. Las reglas para este segmento serán las siguientes. Corre video. Durante el segundo segmento se abordarán los temas de grupos en condición de vulnerabilidad, democracia y participación, y combate a la desigualdad. Cada candidatura extraerá de la urna el tema que deberá desarrollar en su primera intervención. Las moderadoras sacarán de tres urnas las preguntas que formularán a las candidaturas, las cuales fueron propuestas por organismos empresariales y de la sociedad en el Estado. Cada candidatura tendrá hasta un minuto para responder de acuerdo al orden sorteado. Después, las y los candidatos podrán solicitar la palabra a través de un dispositivo móvil hasta por 40 segundos en réplica y 30 segundos en contrarréplica. Bien, pues a continuación, para este segmento, las candidaturas extraerán de una urna el tema que les va a corresponder a abordar, ya sea el tema de grupos en condición de vulnerabilidad, democracia y participación o combate a la desigualdad. Estamos viendo el candidato Miguel Nava Alvarado, de Redes Sociales Progresistas. Si por favor muestra a la cámara el tema que le tocó, candidato. Combate a la desigualdad. Muy bien. Seguimos con la dinámica. Esta urna va a ir a cada uno de los lugares, a cada uno de los candidatos y candidatas y les pediremos exactamente lo mismo a cada una y uno de ustedes que muestren el tema que les ha tocado. Adelante, candidata, por favor, su tema. Democracia y participación. Muchas gracias. Es el turno de la candidata de Morena, Celia Maya, y en un momento más ella también mostrará el tema que va a abordar. Si lo muestra, candidata, por favor, a la cámara. Podemos pasar la urna al resto de los candidatos y mientras tanto… Celia Maya, grupos en condición de vulnerabilidad. Gracias, candidata. María Ibarra enseñará el tema que abordará en este segundo segmento. Grupos en condición de vulnerabilidad. Gracias, candidata. Estamos ya con la candidata del PRD, Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Lo muestra, por favor, candidata. Combate a la desigualdad. Para la candidata del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Abigail Arredondo, que está eligiendo el tema que abordará en este segundo segmento. Democracia y participación. Gracias, candidata. Es el turno del candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez César Rodríguez. El tema que él abordará, en el momento lo mostrará. Combate a la desigualdad. Gracias, candidato. Toca el turno para Penélope Ramírez. Y el tema que va a abordar en este segundo segmento, candidata, lo puede mostrar a la cámara, por favor. Grupos en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias, candidata. Ahora la candidata Betty León, de Movimiento Ciudadano, elige su tema y lo mostrará a la cámara. El tema es combate a la desigualdad. Gracias, candidata. Y el candidato de Querétaro Independiente y Acción Nacional, candidato Mauricio Curí. Democracia y participación. Muchas gracias. Muy bien, entonces comenzamos con Miguel Nava Alvarado, candidato del Partido de Redes Sociales Progresistas. Combate a la desigualdad, candidato. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué propone para combatir… Vamos con la… Primero va Celia. Ah, vamos con la candidata Celia Maya de… Así es, Celia Maya del Partido Morena, según el sorteo que tenemos en este segundo segmento, empezaríamos… Perdón, me tocó el número siete. Sí, aquí lo tenemos en la tableta, candidata. No importa, pero no era mi número. Adelante. Sí, el sorteo que se hizo para cada segmento lo realizaron ustedes dos horas antes de este ejercicio. Aquí lo que haremos después de que se eligieron los temas es darle el espacio a cada uno de ustedes con los temas que ya eligieron. A ver, solo para aclarar, perdón. Solo sacamos un número y a mí me tocó el siete. Sí. Entonces, se supone que siempre soy el siete, no el uno. No, hay un sorteo que se hizo de acuerdo a la escaleta aprobada ya, candidata. Y según lo que tenemos en la tableta electrónica, el tiempo sería en primera ronda, en este primer segmento, para usted, candidata. ¿Quiere ceder su tiempo o vamos adelante? No, vamos. Solamente ese número, para explicarlo para todos y para la audiencia, ese primer número sirve para la primera ronda en el que cada uno de ustedes participaron. En este segundo segmento hay un sorteo distinto y es por ello que, según la escaleta aprobada, estaría su turno, candidata. ¿Está de acuerdo? Sí, claro. Adelante, muy bien. Pues el tema de la candidata Celia Maya es el combate a la… no, perdóneme, vulnerabilidad, grupos en condición de vulnerabilidad. Y la pregunta, candidata, es la siguiente. Recordamos a la audiencia que estas preguntas fueron hechas por los grupos empresariales y la sociedad civil. Candidata, la pregunta es la siguiente. La población en pobreza y marginación es más susceptible de ser cooptada por la delincuencia organizada para incorporarla a sus grupos. ¿Cuál es su propuesta y estrategia integral para evitar que estos grupos vulnerables sean insertados a los grupos delincuenciales? Tiene 60 segundos, candidata. Adelante. Claro. Pues son… eso de que sí son muy vulnerables, pero son vulnerables todos. Los niños están en una situación de vulnerabilidad también ahí. Pero vamos primero a ver el tema de seguridad. Vamos a tener una buena policía, ya lo hemos hablado, de que combata a este crimen organizado, que es el que anda enganchando hasta nuestros menores para hacerlos adictos. También vamos a apoyar a las familias que tienen ese problema y lo vamos a ver como un problema de salud pública. Hay otro tema en el que también tenemos que pensar, que es en el de la educación. Tenemos que fortalecer con educación para que todos estén prevenidos, para que también en la familia apoyen a todas estas personas, porque en ese tema todos son vulnerables, mujeres, hombres, niños, discapacitados, todos. Así es que será aplicándola. Muchas gracias, candidata. Terminó su tiempo. Seguimos adelante. Es el turno de la candidata de Movimiento Ciudadano. Bueno, tenemos un problema técnico en estos momentos. Vamos a resolver el restablecimiento del sistema y mientras tanto les pediremos que levanten la mano para poder solicitar el turno. Sabemos que han sido turnos ya acordados, sin embargo, en estos estamos en la primera ronda. Así que seguimos en el orden establecido en el guión. Así que seguimos con Miguel Alvarado, ¿es correcto? Ok, a ver. Muy bien. Seguimos entonces con Betty León. Adelante, Betty León. La candidata del partido Movimiento Ciudadano tiene como tema combate a la desigualdad. La pregunta, ¿cómo y a través de qué acciones su gobierno buscaría reducir la brecha social existente en Querétaro? Adelante, candidata. 60 segundos. Muchísimas gracias. Por principio de cuentas hay que recordar que Querétaro, al ser un estado pujante, también ha empezado a generar un desarrollo solamente en ciertas zonas, teniendo una brecha de desigualdad social importante, no solamente en la capital queretana, también en los otros 17 municipios. Hoy más que nunca nosotros, los funcionarios, las funcionarias, somos quienes tenemos que dar respuesta a ello. ¿Cómo lo tenemos que hacer? No es encontrar el hilo negro. Simple y sencillamente necesitamos otorgar todos aquellos espacios de aprovechamiento, de inclusión, de apoyo en materia económica y social, precisamente para mejorar estas condiciones de vulnerabilidad. Sí a las banderas naranjas en cuestión de la aplicación de los servicios básicos, como lo es agua, como lo es luz y como lo es internet con todos. Y, por supuesto, también la implementación de programas, lo decía hace un momento, de empleos que no nos den limitante, solamente de una cuestión económica. Gracias, candidata. Ahora es el turno de Mauricio Curí González, el candidato del PAN y de Querétaro Independiente, y le tocó el tema de democracia y participación. Aquí están las preguntas que hicieron llegar integrantes del sector empresarial. Candidato, la pregunta es, ¿qué propone para que los sectores económicos del Estado participen durante lo que resta de la pandemia, como en el periodo post-pandemia, a fin de reactivar la actividad económica? Como lo he comentado en mi anterior participación, urge la reactivación económica. Y la reactivación económica viene a partir de los sectores, del sector empresarial. Una de ellas que tenemos que apostarle fuertemente es al sector turismo y servicios. En Querétaro, el 23 por ciento del PIB está en ese rubro, en el sector turístico. Tenemos que volverlo a reactivar cuanto antes, desde una fonda hasta un gran hotel, desde un mesero hasta un gran empresario, para que juntos podamos ir a atraer a las grandes empresas turísticas y que nos puedan atraer una gran cantidad de derrama económica. Vamos a echar a andar la quinta turbina. Esto es en el apoyo la academia, la empresa, el gobierno, la sociedad civil estatal y la sociedad civil y las instituciones internacionales. Apostarle a que los mexicanos vengan a Querétaro y a hacerlo el primer lugar de visitas turísticas en el país. Gracias, candidato. Toca el turno para Penélope Ramírez, candidata del Partido del Trabajo. El tema es los grupos en condición de vulnerabilidad. Explique claramente cómo piensa impulsar el desarrollo de la educación en el Estado hacia los pueblos y las comunidades indígenas. Adelante, candidata, 60 segundos. Sí, gracias. Bueno, primeramente decirles que no son grupos, no son grupos en condición de vulnerabilidad, son personas que tienen nombre y apellido y que no podemos circunscribirlos a un grupo porque además la cuestión de la vulnerabilidad se mide sobre una línea de bienestar que nos dice que son de 1.700 pesos hacia abajo, en zona urbana 1.300 hacia abajo en zona rural, pero ¿quién vive al mes con esta cantidad? En las escuelas y en nuestros hermanos indígenas, ¿qué haremos? Todos en la misma, de manera general y con piso parejo. Así como planteamos estrategias para la educación, para nuestros niños que no son indígenas, pues de igual manera plantearíamos la estrategia para estos chiquitos que son nuestros hermanos indígenas. No hay por qué generar esa diferencia, aparte de que todo el gobierno tendrá, todo mi gabinete tendrá que aprender la lengua ñañú forzosamente, si no, no podrán ellos estar incluidos y no podemos hablar de inclusión, pero la educación es para todos. Gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata del Partido Verde, Katia Resendiz Jaime, en el tema de democracia y participación. Aquí estamos sacando la pregunta. La pregunta es la siguiente, candidata. La democracia se construye a partir de la participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado. ¿Qué propone para que la ciudadanía se involucre y participe activamente en la gobernanza del Estado y corre su tiempo? Para poder garantizar una gobernanza, tenemos que garantizar que haya una mayor participación de todos los grupos sociales. En mi gobierno ninguna voz va a quedar excluida. Quiero decirles que vamos a tomar en cuenta a la comunidad LGTB, vamos a tomar en cuenta a los pueblos originarios, vamos a tomar en cuenta la energía y talento que hoy tienen nuestros jóvenes y decirles a todos ustedes que no podemos hacer de la democracia un concepto romántico. Hay que entender que no podemos hablar de democracia si no podemos nosotros garantizar primero el acceso a los servicios básicos, si nosotros no podemos lograr que hoy nuestras mujeres no tengan una democracia familiar, que no haya una conciliación entre sus labores y entre su trabajo. Vamos a apostarle para incluir en las políticas públicas esa perspectiva de género para no descuidar la participación y la inclusión de las mujeres y de todos los grupos sociales. Muchas gracias. Gracias, candidata. Toca el turno para la candidata del Partido Revolucional Institucional, Abigail Arredondo Ramos, el tema en democracia y participación. ¿Cuál es su propuesta para considerar a la sociedad organizada de colegios, cámaras y asociaciones para tener una verdadera incidencia, planeación y participación de profesionistas locales en el desarrollo y crecimiento del Estado de Querétaro? Adelante, candidata. Mauricio, los datos que presenté son del Secretariado Ejecutivo Nacional, para que lo cheques si tú quieres. Y colegios y cámaras, tenemos que tomarlos en cuenta en cada momento. Hoy escuchamos esa queja de sólo en campañas vienen y se acercan, tenemos que incluirlos y que sean parte de la toma de decisiones y de la planeación que tanto falta hace ante un querétaro que está creciendo de esta manera. Hoy necesitamos, por un lado, actualizar la Ley de Participación Ciudadana, porque desde el 2012 no se actualiza y ahí podemos generar que existan mecanismos mucho más puntuales para que sea obligación, para que realmente las decisiones sean tomadas en conjunto, no como el gobierno federal lo ha hecho al no tomar en cuenta a las cámaras y a los colegios. Lo hicimos con el Código Urbano, con esa reforma que presentamos, trabajamos con las cámaras y con los colegios para no equivocarnos. Por algo son expertos. Gracias, candidata. A su tiempo. Es el turno de Juan Carlos Martínez César Rodríguez, del Partido Fuerza por México. Y en el tema que le tocó de combate a la desigualdad, la pregunta, candidato, es la siguiente. Fue formulada por el sector empresarial, está un poco amplia. El crecimiento urbano en ciertas zonas del Estado ha sido desordenado y sin planeación, generando zonas urbanas carentes de servicios básicos de calidad. ¿Qué propone para regularizar estas zonas urbanas y hacia adelante cuál es su propuesta para que el crecimiento urbano tenga orden y permita generar polos de desarrollo que ayuden a resolver desde una perspectiva integral los retos de las grandes urbes? Efectivamente, es un problema que ha existido y es un problema del que he venido platicando. Querétaro ha crecido totalmente desorganizado. Lo tenemos que hacer, no tenemos que permitir que a través de los moches, a través de la corrupción, a través de esos diezmos que se den, se permita entrar a ciertos lugares, se permitan desarrollar comunidades que no tengan una organización, que se organicen adecuadamente. Tenemos que incluir a nuestros colegios, tenemos que incluir a nuestros colegios de arquitectos e ingenieros, hacer una planeación adecuada, una planeación, un urbanismo adecuado. Tenemos que traer ecologistas, ambientalistas que sepan en dónde podemos quitar árboles, en dónde tenemos que replantar esos mismos árboles. No podemos nada más pensar en cómo nos vamos a beneficiar, cómo se van a beneficiar ciertas, ciertos amigos, ciertas personas que solamente ya compraron un pedazo de tierra y hoy merecen poder hacer lo que quieran con él. Lo tenemos que organizar, lo tenemos que estructurar, lo tenemos que planear. Para eso están nuestras escuelas. Gracias, candidato. Toca el turno para la candidata del Partido Encuentro Solidario, María de Jesús y Barra Silva, a propósito del tema que le tocó en el sorteo, grupos en condición de vulnerabilidad. La pregunta, ¿cuáles son las medidas de carácter preventivo y de atención que llevará a cabo para asegurar que las mujeres disfruten de una vida libre de violencia? 60 segundos, candidata. Bueno, yo lo he señalado en otros momentos. Lo que necesitamos para garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia es que cada una de las autoridades que actualmente tienen competencia en este tema asuman de manera plena sus facultades y sus obligaciones, porque el Sistema Nacional de Seguridad establece que el tema de la prevención y atención de la violencia le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y esta secretaría la no ha atendido y se ha delegado en el Instituto Queretano de la Mujer y el Instituto Municipal de la Mujer, que no tienen la capacidad ni el personal para poder atenderlas. Entonces, en primer lugar, cada autoridad tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde y, en segundo lugar, se requieren que estas instituciones sean fuertes, con presupuesto, con personal capacitado para poder atender a quienes sufren de violencia. Muchas gracias. Gracias, candidata. Y ahora escuchemos a la candidata Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, candidata del PRD en el tema combate a la desigualdad. La pregunta, candidata, dice así. Con la pandemia hemos identificado que los estudiantes han dejado sus estudios. ¿Qué acciones y planes tiene para atender este rezago educativo? La escuchamos. Corre su tiempo, candidata. Sí, 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 voy. Bueno, precisamente, bueno, es una pregunta de educación que al parecer era del otro debate, pero hablamos al respecto. Creo que primero tenemos que enfocarnos en ver qué tanto rezago va a haber cuando entren los niños a la escuela. Tenemos que sentarnos con los papás y tenemos que sentarnos con las escuelas para ver de qué forma se va a tratar la problemática. En cuestión de vulnerabilidad, yo soy una persona que soy humanista, que creo en el respeto de todos los seres humanos y sus derechos. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos precisamente a trabajar con los derechos de la gente para poder brindarles una buena educación. Gracias, candidata. Y en el tema combate a la desigualdad, el candidato Miguel Nava Alvarado, la pregunta es la siguiente. Candidato, ¿qué propone para combatir la desigualdad en materia de salud, para ayudar a las comunidades de las zonas marginadas? Corre su tiempo, candidato, 60 segundos. Primeramente diré que en mi gobierno se acabaron los privilegios. No va a haber queretanas ni queretanos como hoy los hay, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Seré un gobernador empleado, no patrón, no capataz como el que tenemos hoy o como el que nos quieren heredar. En mi gobierno se garantizarán los derechos humanos, como el de salud, para que no tengan que hacer colas para una pensión médica que no recibirán. Y si la reciben, es de mala calidad y los envían a comprar el medicamento. Eso es un privilegio que tienen unos cuantos. Por eso he dicho, acabaré con la vida de los queretanos porque hay vidas desiguales. Con la vida de los queretanos, en función de que haya equidad, igualdad y respeto absoluto a sus derechos humanos. Gracias, candidato. Ahora bien, conforme ya expresaron los temas que les tocó en este sorteo, vamos a la réplica. Tienen un minuto para réplica. 40 segundos. 40 segundos en este segmento, son 40 segundos. Y si, por favor, pueden levantar la mano. Nos lo solicitan, si solicitan… Así. Levantando la mano en este momento, por favor. Si desea alguien hacer uso de la voz en la réplica por 40 segundos. Celia Maya primero. Tenemos a Mari Ibarra. Mari Ibarra. ¿Alguien más que quiera solicitar su tiempo? Betty León. Muy bien. ¿Alguien más? Katia Reséndiz. Abigail Arredondo. Muy bien. ¿Alguien más? Mauricio Curi. Juan Carlos. Gracias. Muy bien. Entonces… Pues, comenzamos con este segmento. Gracias, Penélope. Después de Juan Carlos. Gracias. Y comenzamos con la candidata de Morena, Celia Maya. Adelante con su tiempo. 40 segundos, candidata. Amigas, amigos. En este tema de la desigualdad, te recuerdo que en Querétaro la desigualdad inicia con el enriquecimiento de unos cuantos. También la desigualdad en Querétaro se da con las maletas de dinero que el gobernador sigue sin explicarnos, mientras que los trabajadores tienen salarios precarios. La desigualdad va a continuar en Querétaro mientras siga el pan en el gobierno. La igualdad económica y social llegará cuando los que apoyamos a ya saben quién salgamos a votar este 6 de junio para sacar por fin al pan de Querétaro. Gracias. Muchas gracias, candidata. Toca el turno para la candidata del Partido Encuentro Solidario, Mari Ibarra. 40 segundos, candidata. Adelante. Gracias. En materia de democracia, yo soy una convencida de que el pluralismo político es muy importante porque todas las voces se escuchan y nos permiten llegar a consensos. Sin embargo, a veces me lo cuestiono cuando veo reuniones como la de Juan Carlos y la de Miguel, que se reúnen no para llegar a consenso, sino para cuestionar y para decir que hay fraude electoral aún antes de que las elecciones se lleven a cabo. No simulemos, o estamos o no estamos con la democracia. Gracias, candidata. Escuchamos ahora a la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León. Adelante. Muchísimas gracias. Algo que tenemos que entender, candidatos, es que no es mi gobierno, no es mi gestión y no es mi gente. Nosotros estamos aquí pretendiendo servir a la ciudadanía y en ese servicio tenemos que hacerlo de la mano de los ciudadanos. No hay que apropiarnos de algo que no es nuestro. Hay que hacer nuestras, las políticas públicas, prudentes que vengan a acabar con esa brecha de desigualdad que tenemos hoy en Querétaro. Seamos propositivos. No hagamos ideas conspiratorias en contra de otros candidatos. Hay que aprovechar bien ese tiempo, que no es de nosotros, es de los ciudadanos. Gracias, candidata. Vamos con el turno de Katia Reséndiz del Partido Verde Ecologista. Adelante, candidata. Decirte, Juan Carlos, que la verdad me da mucho gusto que Vietnam, si lo conozcas, hablas de sus cifras. Me hubiera gustado que así hubieras hablado de Querétaro, que hubieras hecho campaña y que no vinieras a decir que es un Querétaro empresarial, porque solamente estás exhibiendo tu indiferencia por las clases más vulnerables. Estamos hablando de que hoy tenemos más de 550 mil pobres viviendo con pobreza moderada en el estado de Querétaro. Solamente se te vio en espectaculares, no en las calles. Y decirte, Juan Carlos, que los espectaculares no votan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Gracias, candidata. Escuchamos ahora a la candidata del PRI, Abigail Arredondo Ramos. Adelante. Hablar de desigualdad y vulnerabilidad es hablar también de las mujeres que dan todo por sacar adelante a sus hijos y a su familia ante la caída y la desaparición de programas como Prospera y Oportunidades, donde muchísimas mujeres pudieron sacar adelante a sus hijos y gracias a ese programa pudieron terminar la escuela, que por cierto, Morena eliminó este programa. Por eso el salario rosa. Hoy, en una época de tanta crisis, en una época en donde hay tantas mujeres vulnerables que no tienen derecho a seguridad social y que cuidan a sus hijos, por eso el salario rosa, un apoyo de dos mil seiscientos pesos para que puedan abonar a su hogar. Gracias, candidata. Toca el turno a Mauricio Curi González, candidato de Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente. Adelante, candidato. Cuarenta segundos. Gracias, Celia. Primero ve y busca a Manuel Barler y que te diga de sus 28 casas y a partir de ahí ya te dije dónde está el Ministerio Público para que lo puedas ir a revisar y lo puedas ir a denunciar, a lo que nos corresponde. Nuestro Querétaro, lo he dicho siempre, aunque todos tenemos el mismo cielo, no todos tenemos el mismo horizonte. En nuestro estado hay cuarenta y mil personas en pobreza extrema. Mi compromiso es, estando como gobernador, poder eliminar la pobreza extrema en el estado y lo vamos a eliminar dando empleo, dando educación, dando salud y apostándole a la conectividad y apostándole a que poderse hacer un estado mucho más equitativo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Escuchamos ahora al candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez C. C.S. Adelante, por favor. Tenemos que educar a nuestra sociedad, tenemos que sanear a nuestra sociedad, tenemos que darle salud, salud mental que ha sido muy golpeada principalmente hoy por la pandemia, pero tenemos primero que nada en enfocarnos para hacer un urbanismo, ondeando en mi pregunta pasada, ondeando… hay que buscar en nuestros arquitectos, hay que buscar en los ingenieros de nuestras escuelas, de los colegios que ya tenemos aquí, para hacer un urbanismo adecuado, un urbanismo que sea congruente y que beneficie a todos los queretanos, no solamente a unos cuantos. La verdad, me limito a contestar esto, porque no le voy a dar oportunidad a nadie más a replicar. Gracias, candidato. Toca el turno para la candidata del Partido del Trabajo, Penélope Ramírez. 40 segundos para usted, candidata. Sí, ciertamente, Juan Carlos, tienes razón, necesitamos establecer un centro de atención de salud mental, de psiquiatría, necesitamos ya, urge verdaderamente que tengamos este tipo de inmuebles y este tipo de atenciones. Y yo quiero decirte, Miguel, te veo muy enojado, muy enojado, muy molesto, venimos aquí a hacer propositivos, venimos aquí a estar dando a nuestra gente queretana propuestas y yo te veo enojado, yo te recomiendo que después de esto te tomes unas vacaciones y pienses y quiero que estés bien, que estés feliz, porque sí te veo bastante molesto. Muchas gracias, candidata. Terminó su tiempo. Gracias. Y ahora toca el turno de la candidata del PRD. Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Tiene 40 segundos, por favor, adelante. Muchas gracias. Precisamente seré una gobernadora incluyente, por eso estoy hablando de poner sobre la mesa la Secretaría de la Igualdad. Tenemos que mujeres, hombres, grupos LGBT, grupos vulnerables, pueblos originarios, tener igualdad. Y, Penélope, me ganaste, pero justamente iba a recomendarle a Nava que vayas, por favor, a comprar flores de baja. Tranquilizan el alma. Muchas gracias. Gracias, candidata. Bueno, en este primer segmento de réplica, adelante, candidato, faltaba de solicitar la voz, Miguel Navalvarado. Adelante. Gracias por sus consejos a las candidatas, pero como ciudadano y no como político, sí me molestan los chapulineos como el de Betty del PRI, ahora Movimiento Ciudadano, o como el de Mari del Verde, ahora en el PES, o también como el de Penélope, ahora en el PP y antes en el PRI. Mari y Mauricio, que no contestó, nada de democracia. Los ciudadanos nos podemos reunir, no tenemos ataduras políticas, ni somos lacayos de los partidos políticos. Mari, te invito a tomarte un café si te deja tu nuevo partido. Muchas gracias, candidato. Hemos concluido así esta ronda de réplica y ahora podrán solicitar el uso de la voz para su contrarreplica hasta por 30 segundos. Haremos la misma dinámica. Penélope, en primer lugar, levanta la mano. ¿Alguien más que quiera participar? Raquel, en segundo lugar. ¿Alguien más que quiera solicitar el uso de la voz? Muy bien. Celia, muchas gracias, candidata. En tercer lugar. Betty León, cuarto lugar. Katia Reséndiz, quinto lugar. Abigail, sexto lugar. Juan Carlos, séptimo lugar. Gracias. Mauricio, octavo lugar. Marí Barra y Miguel Nava. Muchas gracias. Arrancamos entonces con Penélope, por favor, del Partido del Trabajo. 30 segundos, candidata. Adelante. Miguel, Dalai, Miguel, Dalai. Es lo único que quiero comentarte. Dalai. Bien, es el turno ahora de Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, la candidata del PRD. Adelante. Gracias. Como ciudadana, no creía yo o no entendía por qué existía el chapulineo. Hoy que estoy en un partido, lo entiendo. Y lo entiendo a la perfección y no juzgo. Es parte de mis lineamientos. Sin embargo, quiero que Miguel Nava me diga por qué en un día en donde se premia la reelección por hacer bien su trabajo, pudiste haber sido reelegido y 23 diputados de 22 votaron porque no siguieras en el cargo. Te despidieron. Gracias, candidata. Terminó su tiempo. En tercer turno, Celia Amaya, del partido Morena. Adelante, candidata. Le escuchamos por 30 segundos. Amigas, amigos, hablando de igualdad, llegó el momento de que Querétaro se ha gobernado por una mujer. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, numerosos estudios internacionales dicen que las mujeres somos menos corruptas. Bueno, no somos corruptas como los hombres. Las mujeres tenemos una brújula moral sólida. Somos infinitamente más honestas, eficientes y dedicadas. Recuerda, la cuarta transformación es tu respuesta. Gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata de Movimiento Ciudadano, Beatriz Betileón. Por favor, sí, hace uso de estos 30 segundos. Muchísimas gracias. Miguel, cuando nuestra salida es cabrosa de una institución como lo fue Derechos Humanos, más vale no criticar a los demás. Mejor vámonos a proponer. Mi salida de otro instituto político tiene que ver precisamente con el tema que tenemos aquí de desigualdad. ¿Qué tal parece que tanto tiempo dentro de Derechos Humanos todavía no sabes ese significado? No hay que juzgar, amigo. Hay que tender una mano para seguir avanzando. Gracias. Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata. Y el turno es para Katia Reséndiz Jaime, del Partido Verde Ecologista. Adelante, candidata. Decirle a todas las familias queretanas que nos están viendo el día de hoy que el compromiso real que tiene el Partido Verde es combatir todo tipo de brecha que hoy existe. Brecha salarial, brecha digital, brecha de género que tanta falta hace, brecha educativa. La educación es la clave para que nuestros niños tengan un mejor futuro. En el Partido Verde vamos a respetar la voluntad de los que menos tienen y que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Es el turno de Abigail Arredondo Ramos, la candidata del PRI. Adelante. No es lo mismo la tercera es la vencida que Celia está vencida. Celia, tú y yo conocemos las mismas encuestas y caminamos en las calles. Sabes que de muchísimos municipios participantes de Morena se están sumando a diferentes campañas del partido. Por eso, vota por el cambio valiente, porque la única alternativa es esta. Gracias, candidata. Toca el turno por 30 segundos al candidato Juan Carlos Martínez Cecias, de Fuerza por México. Adelante, candidato. Candidata Celia, yo le quiero mencionar. Usted dice de igualdad, pero ya van varias veces en las que por lo menos yo me siento criticado, denostado o golpeado. Ahorita usted acaba de mencionar que las mujeres son mucho más honestas que los hombres. Yo creo que no debemos de generalizar por ahí. Sin embargo, hablando, soy un hombre de 51 años con experiencia y esta experiencia de viajar me hace el poder traer a Querétaro lo que Querétaro necesita, emprendurismo, crecimiento. Gracias, candidato. Escuchamos ahora al candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Curi González. Adelante, candidato. Lo he dicho una y otra vez. Si queremos de a de veras bajar la pobreza, la única forma es la empresa. Sin embargo, también tenemos que apoyar a aquellos que no se la están pasando bien, aquellos que tuvieron que perder su empleo y que, por cierto, el gobierno de Morena los abandonó. Por eso estoy proponiendo el seguro de desempleo. Por si te quedas sin chamba, en el momento que tú estás buscando trabajo, poderte apoyar con tres mil quinientos pesos en lo que encuentras un nuevo trabajo. Voy contigo y voy con todo. Gracias, candidato. Toca el turno para la candidata del Partido Encuentro Solidario, María de Jesús Ibarra Silva. Treinta segundos para usted, candidata. Adelante. Solo decir que desde el Partido Encuentro Solidario vamos a proponer modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana para incluir diversas figuras de democracia directa, democracia participativa y también para establecer la gestión y evaluación, así como el control de la función pública. Y hablemos de igualdad sustantiva, Miguel. Yo nací libre e igual que tú y permanezco libre e igual. No necesito permiso de nadie para reunirme con quien a mí se me pegue la gana. Gracias, 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 candidata. Ahora escuchemos al candidato Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas. Corre su tiempo. Para acabar con la pobreza, candidato del PAN, se requiere que no le estén comprando su voto con Dáviva porque los partidos políticos tradicionales como el PAN, como el PRI, como Morena, compran el voto del pobre porque requieren que vayan compraditos a votar. Por eso los utilizan y por eso hay pobreza. No sé, Betty, qué significa la mapa de marihuana, ¿pelafumas o lavanderita? No me corrieron de la Defensoría, terminé mi periodo, aunque le doliera el gobierno. Gracias, gracias, candidato. Y pasamos ahora al tercer segmento. Aquí cada candidatura abordará las preguntas realizadas por las moderadoras. Las reglas son las siguientes, corre video. Los temas del tercer segmento serán transparencia y combate a la corrupción. Las moderadoras formularán preguntas propias a cada candidatura en el orden establecido por sorteo antes del debate. Las y los candidatos tendrán hasta un minuto para responder. Posteriormente, las candidaturas podrán solicitar el uso de la voz a través de un dispositivo móvil hasta por un minuto en réplica y un minuto más en contrarréplica. Explicadas las reglas, vamos a comenzar este tercer segmento. Y la pregunta para la candidata del Partido Encuentro Solidario, María de Jesús Ibarra Silva, es la siguiente. ¿Qué mecanismos pondrá en marcha para disminuir o erradicar la corrupción en la contratación de obra pública? Tiene 60 segundos, candidata. Adelante. Primero, digitalizar todos los trámites para que los procedimientos de licitación sean completamente transparentes. Yo he revisado informes de cuenta pública y efectivamente uno de los principales problemas es que se hacen licitaciones simuladas, se hacen invitaciones restringidas a los amigos del gobernante y luego tenemos como resultado mala calidad en la obra pública, conceptos que no se pagan, obra pública que se paga y tiene muy mala calidad. Entonces, lo principal aquí es transparentar todos estos procedimientos y la forma en que se puede hacer, porque se ha demostrado que digitalizar trámites evita que el proveedor y el gobernante tengan contacto y se puede disminuir de manera considerable la corrupción en los procedimientos de licitación. Muchas gracias, candidata. Es el turno del candidato Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas. Y la pregunta, candidato, ¿considera que la existencia de códigos de ética y conducta al interior de las dependencias públicas son suficientes para garantizar el buen ejercicio del servicio público? No, no son suficientes los códigos de ética, porque vemos que los servidores públicos no les hacen caso. Es indispensable para acabar con la corrupción que los servicios públicos, en su gran mayoría, sean monitoreados en vivo, videograbados con audio, para que la gente tenga en tiempo real conocimiento de lo que están haciendo, que no haya moches como los hay en este gobierno o en el gobierno del PRI. Es indispensable que la ciudadanía se sume a la tarea de las y de los servidores públicos. Los ciudadanos estamos hartos de los políticos mentirosos y que te ven la cara de tonto. Para combatir la corrupción, como yo lo he dicho, es importante sumar a la sociedad civil y no que el gobernador designe a sus amigos. En mi caso, como queretano, defensor de derechos humanos, te puedo decir, a la chingada con los políticos, ciudadano. Gracias, candidato. Gracias, candidato. La siguiente pregunta para la candidata del Partido del Trabajo, Penélope Ramírez. La pregunta es la siguiente, candidata. El combate a la corrupción es una tarea compartida. Ahora, explíquenos al menos dos acciones que contemple desde su gobierno para fomentar la participación ciudadana en esta batalla anticorrupción. 60 segundos, candidata. Muy bien. Necesitamos que los ciudadanos denuncien. ¿Qué es lo que escuchamos todos los días? ¿Por qué no denunciaste? ¿Por qué no fuiste a la fiscalía? ¿Por qué no me hacen caso? Porque la impartición de la justicia no es ni pronta ni es expedita. Y, por cierto, ¿cuántas veces han escuchado que un político corrupto es prófugo y ya no está? Y por más que la ciudadanía denuncia, no se hace caso. En mi gobierno voy a instaurar que se hagan los juicios en ausencia. Es decir, que aunque no esté presente, se lleve a cabo el proceso. Y, por cierto, a los políticos corruptos que no sean denunciados, por supuesto, y cuando estén encontrados, no los castraremos químicamente. A ellos los meteremos a la cárcel. Pero la participación ciudadana es importante para que esto trascienda y entre más denuncias tengamos por parte de la ciudadanía, es mejor. Gracias, gracias, candidata. Ahora la pregunta es para Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, la candidata del PRD. ¿Candidata qué estrategia aplicará para garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos? Le escuchamos. Perfecto. Bueno, sabemos que la corrupción es un monstruo de mil cabezas y se da por varios factores. Uno, principalmente, es el que el ciudadano que busca saltarse las reglas y el segundo, que el funcionario que está dispuesto a tener un beneficio económico en estas. Primero, vamos a simplificar. Primero, modernizaremos y automatizaremos el mayor número de servicios gubernamentales. Y el segundo, con la sociedad organizada, y creo fielmente que la sociedad tiene la llave y la respuesta a que las cosas ocurran y pasen. Y todos tenemos el mismo objetivo, tener y mejorar la calidad de vida de Querétaro. Además, tenemos que quitarle la burocracia al sistema estatal de información. Hay muchos medios aquí presentes que sufren todos los días esta burocracia. Y creo que facilitándoles la información, los análisis serían valiosísimos y no habría gobernantes que se perderían. Gracias, candidata. La siguiente pregunta es para la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos. Abby, la pregunta es la siguiente. Si durante su ejercicio advierte algún acto de corrupción por parte de algún servidor público en función o ex servidores públicos, ¿cuáles serán las acciones que realizará? Adelante. Primero, poner el ejemplo y denunciar. La gente está cansada de la corrupción y por eso ya no creen en la política. Hoy nos toca garantizar que esto cambie. ¿Cómo lo cambias y cómo le dices a la gente? Somos diferentes solamente actuando diferente. Yo, cuando sea gobernadora, a todos los funcionarios de todos los niveles voy a hacer que me firmen, que están conscientes con lo que van a ganar. Cualquier cosa, cualquier enriquecimiento ilícito, como muchas veces sucede, yo soy la primera que va a denunciarlo. Para hacerlo, la cabeza tiene que ser honesta y transparente. Y eso he demostrado en los 17 años que llevo en el servicio público. Necesitamos regresarle la confianza a la población para que ellos participen. Tenemos que demostrarles que no vamos a cubrir ningún acto de corrupción de ningún tipo y en ningún nivel. Muchas gracias. Gracias, candidata. Ahora es el turno de la candidata de Morena, Celia Maya García. Candidata, la pregunta es la siguiente. En su política de transparencia y combate a la corrupción, ¿contempla la figura del contralor ciudadano? Si es así, ¿bajo qué criterios sería elegido? No, no estoy contemplando al contralor ciudadano. Pienso que hay otros métodos para corregir esto. Efectivamente, Morena va a combatir la corrupción a todo. Y tenemos que tomar medidas. Tenemos hoy un gran sistema de transparencia. Vamos a hacer que se cumpla. Vamos a hacer que todos los funcionarios cumplan con las reglas que marca la ley. Por supuesto que habrá participación ciudadana, pero también habrá códigos de ética que son importantes. Habrá cursos para todos para que sepan que tenemos que hacer las cosas bien. Y desde luego que cuando conozcamos de un acto de corrupción, inmediatamente se tomarán las medidas. En mi gobierno no habrá ninguna opacidad, porque la opacidad de los panistas ha sido la base de su corrupción. Conmigo, lo que la ciudadanía va a ver es a esta mujer que ahorita tienen enfrente. Una mujer de 71 años que siempre ha sido honesta. Gracias. Gracias, candidata. Toca el turno a Juan Carlos Martínez Cecias del Partido Fuerza por México. La pregunta es la siguiente, candidato. La ley actualmente contempla la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses. Con el solo hecho de presentarla, se cumple de facto con la obligación. ¿Considera que sería necesario reformar la ley para que en ciertos niveles de responsabilidad exista la obligación de hacer pública esta declaración? 60 segundos, candidato. Yo creo que hay instituciones que son los que la deben de juzgar. No creo y no creo que sea el derecho que todos los ciudadanos puedan ver, que puedan ver lo que es privado. Eso es un respeto que se tiene que tener desde el principio. Nosotros no podemos exponer o enseñar. Desgraciadamente vivimos en un país de corrupción, con mucha delincuencia. No estoy de acuerdo en que se abran nuestras relaciones patrimoniales. No estoy de acuerdo que se le hablan a cualquier persona. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las amenazas, de ahí vienen las extorsiones, de ahí vienen lo que conocemos. Yo mejor haría auditorías sorpresas a esos empresarios, a esos industriales, a esas personas que a lo mejor pueden estar bajo el foco del gobierno, porque por alguna razón se formuló esta pregunta. De esa manera yo creo que es más fácil llegarles infraganti, que no sepan que se les va a hacer una auditoría, que no tengan la más remota idea que no se les mande a solicitar, para que entonces no haya un mal manejo de la información, que la información esté disponible. Gracias, candidato. Es el turno de Katia Reciéndiz Jaime, la candidata del Partido Verde Ecologista de México. Y la pregunta es la siguiente, candidata. ¿Cómo garantizar la transparencia en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que tenga que contratar su administración en caso de que el voto le favorezca? Adelante. Muchísimas gracias. Para empezar, vamos a hacer que el sistema estatal anticorrupción funcione. En mi primer día de gobierno lo que pienso hacer es hacer un exhorto al Congreso local para que se active la comisión de participación que funciona en conjunto con el sistema estatal de corrupción. Vamos a tener nosotros también una Contraloría Social y un blindaje ciudadano en el que garanticemos la participación por parte de organismos no gubernamentales, de universidades, de estudiantes universitarios que puedan medir los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo. Y en el caso puntual de las licitaciones y presupuesto, entraría la Contraloría Social para evaluar cómo estamos manejando los recursos públicos y cómo es el actuar que estamos viviendo. Nosotros sí vamos a entrarle a poder elegir un Contralor ciudadano. Tenemos que evitar que el Contralor sea un funcionario a modo del gobernante. El Partido Verde tenemos bien claro que no lo vamos a hacer solos, que lo vamos a hacer de la mano de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, candidata. Gracias. 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 Encantado. Antes de decirte algo, Miguel, has dicho varias veces de los gastos de campaña. Es mi tercer campaña y nunca me he pasado el tope de gastos. Es más, en esta voy a la mitad. Si tu partido no te da recursos, reclámale a tu partido. Ya no reclames de este lado, reclámales allá. O sea, el comportamiento te predice comportamiento y lo que vamos a hacer es que vamos a contratar a un grupo de personas para darle respuestas a las y a los queretanos. Yo, a diferencia de Morena, yo creo que los queretanos se merecen personas 100 por ciento honestas y 100 por ciento capaces, personas que nos ayuden a sacarlo adelante, personas que sean con la suficiente integridad, conocimiento, experiencia en lo que estén haciendo. Así ha sido mi comportamiento en la empresa, así ha sido mi comportamiento en las cúpulas empresariales, así fue en la presidencia municipal y así va a ser mi gobierno. Gracias, candidato. Escuchamos ahora a la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León. La pregunta, candidata, ¿cuál va a ser la postura que asumirá en su gobierno, en el dado caso que el voto le favorezca, respecto a la información que reciba derivada de la entrega-recepción de la Administración Pública Saliente? Le escuchamos. Muchísimas gracias. Todo va a depender en qué sentido vaya esta información. Hemos sido muy puntuales en que jamás vamos a estar del lado de la corrupción y tampoco vamos a responder a grupos de poder o cúpulas políticas. Ello repercute para bien en el trabajo de un gobierno que no es de Betty León, que es de todas las y los ciudadanos con un observatorio certero y verdadero, en donde nos demos cuenta perfectamente bien que lo que nos dijeron que se gastaron en cada una de las obras o políticas públicas fue realmente implementado y beneficioso para la ciudadanía en general. Respecto a ese tema, pues habremos de tomar también medidas oportunas para que los siguientes seis años dándole continuidad, sí, a los buenos programas ya establecidos, pero también políticas públicas decididas por y para la ciudadanía en general, precisamente no detectando el hilo negro de las cosas. Ya lo dijimos por mucho, ya las personas saben cómo se tiene que solucionar. Aquí el caso es que el gobierno tenga la voluntad de trabajar de la mano con todos y cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Con esta participación concluimos con la primera ronda de intervenciones y ahora, con el mismo mecanismo, cada uno de ustedes podrá solicitar el uso de la voz para la réplica hasta por un minuto. Levantando su mano, por favor, nos indica cada quien el turno en el que desea participar. Bueno, pues hacemos un segundo llamado a participar. María Ibarra en primer lugar, Raquel en segundo lugar, Abigail en tercer lugar, muchas gracias. ¿Alguien más? Celia, cuarto lugar. ¿Alguien más que quisiera solicitar el espacio? En este orden, comenzamos con María de Jesús Ibarra Silva, del Partido Encuentro Solidario. 60 segundos, candidata. Adelante. Gracias. Bueno, pues yo quiero decirles que para combatir la corrupción lo que requerimos es un verdadero sistema de rendición de cuentas en el que los malos servidores públicos, quienes son los responsables de las irregularidades de tipo administrativo, financiero, de mala calidad de obra pública, los responsables de hacer malas licitaciones y de hacer pagos indebidos, se les finque efectivamente responsabilidad y se les apliquen sanciones. Actualmente, el sistema de rendición de cuentas está inacabado, porque si bien es cierto, se realizan procedimientos de fiscalización y se conocen todas las irregularidades, los órganos de control interno que son nombrados por los titulares de los poderes ejecutivos generalmente son amigos y es lo que se denomina el fiscal carnal. Si efectivamente queremos tener el combate a la corrupción, debemos empezar por un nuevo sistema de rendición de cuentas. Muchas gracias, candidata. Ahora escuchamos por un minuto a Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, la candidata del PRD. Adelante, candidata. Gracias. El país está viviendo momentos difíciles. Hoy más que nunca tengo sentimientos y emociones de miedo. La 4T nos quiere dividir y quiere que seamos enemigos. Por eso es momento de unirnos, por la economía, por la salud, por el amor que le tenemos a México. La 4T, que tú representas, Celia, quiere quedarse con la mayoría en el Congreso Federal. Quieren reformar al INE y acabar con la democracia. Quieren quitarnos la libertad de exigir y de elegir. Y hoy el presidente la maneja como un gran dictador desde un palacio. Ni tú ni nadie de la 4T en Querétaro. Y además tiene a sus fieles escuderos, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, que lo único que buscan es seguir dividiendo el país, como lo que quiere su jefe en Palacio Nacional. Qué triste forma hacer política. Por eso creo que los ciudadanos debemos tomar el control. El PRI tuvo su oportunidad. La dejaron ir. No vayan a caer en la tentación de unirse al llamado de Celia. Gracias, candidata. Toca el turno en tercero a Abigail Arredondo Ramos, del Partido Revolucional Institucional. La escuchamos, candidata. Lo que más enoja a la gente, como ya lo mencioné, es la falta de transparencia y la corrupción. Básicamente hay dos formas para contratar obra o contratar algunos servicios de parte del gobierno. Una que es vía directa y otra que es vía pública. En el gobierno de Morena, de 10 contratos, 8 son por dedazo. Y aquí, en Querétaro, antes se acostumbraba en un sistema federal que se llama Compranet, subir y transparentar las obras y hoy tampoco se hace. En mi gobierno, el 100 por ciento de los contratos y licitaciones serán abiertas y transparentes. Ya no más el dedazo y ya no más seguir abonándole a ese desprestigio y a esa corrupción que tanto molesta a los queretanos. Muchas gracias, candidata. Ahora escucharemos a Celia Maya García, candidata de Morena. Adelante, candidata. Hola, ciudadanas, ciudadano, de nueva cuenta te hago notar que el enriquecimiento para unos cuantos es base de la corrupción y de la desigualdad. Por otra parte, también te están engañando desde las campañas. Y tú lo sabes, me lo has dicho. Mira, el candidato Mauricio Curi, tan solo en tres de los programas que ofrece, se va a gastar 13 mil 794 mil millones de pesos, que es el 31.71 por ciento del presupuesto de un año. Y esos programas los está ofreciendo por un año. Es casi el presupuesto de la educación pública en Querétaro. Por favor, eso es mentir y también eso es corrupción. Por otra parte, Mauricio, siento mucho que te molestes, pero hay muchas cosas que todavía tienen que aclarar. Odebrecht, Caja Libertad y, por supuesto, las maletas del gobernador. Muchas gracias, candidata. Toca el turno para la candidata del Partido Verde Ecologista, Katia Reséndiz Jaime. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Decirles que a las personas nos pueden juzgar por dos cosas, o por lo que hemos construido o por lo que hemos destruido. Y hoy te quiero decir, Celia, ¿cómo pretendes gobernar Querétaro si ni siquiera puedes unir a tu propio partido? Hoy la gran desilusión que vive la militancia de Morena es porque no se siente representada por ti. Difiero ahí de Raquel, tú no representas la 4T y lo vuelvo a repetir. Uno de los principales ideales es velar por los más pobres, por los que menos tienen. Tú cobras una pensión millonaria, eres tan indiferente que ni siquiera nos volteas a ver a las caras, ni siquiera nos respondes. Así, ustedes, mujeres, empresarias, doctoras, obreras, trabajadoras, ¿te sientes representada por una mujer así? ¿Así vas a ser de indiferente? ¿No las vas a voltear a ver, Celia? Danos una explicación, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. Ahora es el turno del candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Curi González. Adelante, candidato, tiene un minuto. Mira, Celia, Morena, lo que tú representas son tan corruptos que se roban hasta lo robado. Ese instituto para devolverle al pueblo lo robado es una vergüenza para el país. Tú no debías estar pidiendo el voto, debías estar pidiendo disculpas. Miren, para poder combatir la corrupción, esto no es de arriba para abajo, no es cierto. Esto es de abajo para arriba. Necesitamos la participación ciudadana, necesitamos abrir las licitaciones. Yo cuando fui presidente municipal en Corregidora, en Corregidora se certificó como un municipio libre de corrupción por la Universidad Autónoma de Querétaro. Necesitamos la integración de todos y cada uno de los sectores económicos, políticos y sociales para poder combatir la corrupción. La corrupción no solamente es el corrupto, también hay un corrompedor que hay que ir por los dos. Por eso, tenemos que hacer sistemas para que si nos roban, darnos cuenta y que se vayan a la cárcel. En mi gobierno, cero impunidad. Gracias, candidato. Toca el turno para la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León. Adelante, candidata. Muchísimas gracias. Un gobierno abierto, una verdadera participación ciudadana, un crecimiento de nuestro aeropuerto para garantizar el verdadero crecimiento económico y ser el epicentro de la economía de nuestro país. Hoy que, pues Morena no quiere hacer lo propio en la Ciudad de México. Oportunidades a los jóvenes, oportunidades a las mujeres, a nuestras comunidades indígenas, a nuestras comunidades LGBT, para que todas las personas que vivimos en Querétaro realmente nos sintamos representados por nuestro gobierno. Ese es un verdadero gobierno ciudadano, un gobierno que vamos a llevar de la mano de cada una de las personas que aquí vivimos en esta tierra. Y Miguel, qué feo es presumir tantos títulos educativos y ser tan ignorante en ciertos temas. Esta es la bandera LGBT, derechos que debiste defender. Y esta se llama cannabis, no solamente se usa para fumar, también para crecimiento económico. Lo utilizan para textiles y también para algunas otras cuestiones que probablemente no me llegues a entender. Muchísimas gracias. Gracias, candidata. La candidata Penélope Ramírez, también del Partido del Trabajo, ella solicitó uso de la voz para esta réplica. Adelante, candidata, la escuchamos, corre su tiempo. Sí, gracias. Reiterar que en el PT somos la verdadera izquierda queretana. Y para combatir la corrupción, propondré en mi gobierno que los delitos de cohecho, peculado, negociaciones ilícitas y cualquier otro delito que tenga que ver con corrupción, no prescriban. Pediré la no prescripción de estos delitos. A parte, también comentarles que con esta situación nuestros ciudadanos estarán convencidos que realmente el Partido del Trabajo, a través de su servidora como gobernadora, estará a la delantera en contra de aquellos delincuentes de cuello blanco. Que es indispensable que se tomen cartas en el asunto sobre estos personajes como el que tenemos hoy en día. Gracias. Gracias, candidata. Toca el turno para el candidato de Fuerza por México, Juan Carlos Martínez César Rodríguez. Adelante, candidato, lo escuchamos por 60 segundos. Estas son unas elecciones distintas, esas son unas elecciones que olvidemos los partidos, olvidemos el color. Ya conocemos los partidos, no hay a quién engañar, los partidos ya sabemos quiénes son, quiénes los integran. Lo que tenemos que ver es quiénes son los ciudadanos en los que hoy decidimos, tuvimos el valor de participar, de meternos de lleno, de no ser cómplices, amigos, títeres de otros partidos. Aquí yo vengo como Juan Carlos Martínez con una convicción real en la que vengo a hacer la diferencia para Querétaro. Soy un empresario que efectivamente voy a ser mi gabinete de empresarios. Voy a buscar, como lo he venido diciendo, personas que sean honorables dentro de nuestra sociedad en Querétaro, que hay muchas. No necesito buscar políticos, los políticos de hoy ya están pasados de moda. Vamos a buscar a ciudadanos, ciudadanos que realmente quieran ver un bien para Querétaro, como lo vengo haciendo y lo voy a hacer yo cuando sea gobernador del Estado. Muchas gracias, candidato. Y escuchamos ahora a Miguel Nava Alvarado, el candidato de Redes Sociales Progresistas. Adelante. El candidato del PAN debe saber que uno de los condicionamientos que hice a Redes Sociales Progresistas para ser su candidato fue no recibir dinero público ni generar compromisos, como seguramente lo tiene, con particulares que más temprano que tarde le van a cobrar el favor de los millones de pesos del pueblo que está dilapidando. Y, Betty, cuando termines tu carrera en Derecho, que aunque seas joven ya la debiste haber terminado, platicamos. Soy doctor en Derecho, efectivamente, tengo varios títulos universitarios, defiendo derechos humanos, me debo a mis clientes y no vale la pena seguir avanzando en este tema, porque tu partido claramente cambia de bandera conforme va el viento, con unos y luego con otros, igual que tú pasaste del PRI a Movimiento Ciudadano. Y la corrupción se combate con acciones, no con palabras. Mauricio. Gracias, gracias, candidato. Y así hemos concluido esta ronda de réplica. Ahora van a poder solicitar el uso de la voz para la contrarréplica por un minuto y le solicitamos, por favor, que los interesados, las interesadas, levanten, por favor, su mano para hacer uso de ese tiempo. Un minuto en contrarréplica. De no ser así, entonces, a este, ok, Penélope primero, Penélope primero, después Betty, después Celia, número tres, ¿alguien más? Gracias, Raquel, número cuatro. ¿Alguien más que quiera levantar la mano y participar en este espacio de contrarréplica? Katia, gracias, número cinco. ¿Alguien más que quiera hacer uso de su voz en esta contrarréplica hasta por un minuto? Gracias, Mari Ibarra, quedaría en el número seis. Estamos a la espera de que alguien más solicite la voz. De no ser así, empezaremos entonces con este segmento. Gracias, Juan Carlos, número siete. Mauricio, número ocho. Gracias, Abigail, número nueve. Y Miguel, en el último lugar. Comenzamos con la candidata del Partido del Trabajo, Penélope Ramírez. Adelante, Penélope, la escuchamos. Gracias. Mi partido, que es la verdadera izquierda queretana, tiene uno de los proyectos y una de las cuestiones tan importantes y trascendentes que es la inclusión. Y por ello no quiero dejar de pasar esta propuesta que tengo para incluir a estos grupos que han sido históricamente discriminados. Y conocemos todos la Casa de Gobierno, que es diferente de Palacio de Gobierno. Y en la Casa de Gobierno, que solo es para comidas y algunas celebraciones de gobernadores y exgobernadores, será ahora el Museo de la Inclusión. Y también será la primera oficina del registro civil en donde se llevarán a cabo los matrimonios igualitarios. Ese es un compromiso también de campaña. La Casa de Gobierno será en donde se llevará el registro civil, se celebrarán los matrimonios de personas del mismo sexo. Es mi compromiso. Muchas gracias, candidata. Hace uso de la voz la candidata de Movimiento Ciudadano, Betty León. Adelante. Muchísimas gracias. A lo largo de estos días de campaña nos hemos dado a la tarea de visitar los 18 municipios de este estado. Nos hemos dado a la tarea de sentarnos, guardar silencio y escuchar a las personas que caminan su problemática día a día. Nosotros los políticos, nosotros los que pretendemos ocupar un cargo público, no tenemos la solución mágica. La solución es real, la solución ya la tenemos con los ciudadanos. Lo único que tenemos que hacer es precisamente escucharlos y tener voluntad de poder ejercitar las acciones necesarias para que esto se lleve a cabo. Este es uno de los principales compromisos de la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Y les pido a todas las personas que hoy no se sienten identificados, que hoy sabemos que no somos ni chairos ni fifís, que somos queretanos, que somos una sola fuerza, que nos pongamos a trabajar, que lo hagamos juntos, que lo hagamos de la mano y que lo hagamos con Movimiento Ciudadano. Este 6 de junio, vota naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota, Betty. Gracias. Candidata Celia Maya García, del partido Morena. Es su turno. Adelante, candidata. Amiga, amigo que nos está siguiendo. Tú sabes mejor que nadie que cada día se están sumando más. Tú que eres de otro partido también te has sumando y a diario tocas nuestras puertas y eres bien recibido. Mira, en Morena todos son bienvenidos. Si vienen con las manos limpias y con la esperanza de cambiar para un mejor Querétaro. Te quiero recordar, ciudadana, ciudadano, que hoy solo tienes dos opciones. Reales de gobierno por las cuales vas a elegir este 6 de junio. La que representa el PAN, que es el enriquecimiento para unos cuantos y la que represento yo, que es que ese desarrollo de queretanas y queretanos se divida entre todos, que alcance para todos para ir abatiendo la desigualdad. Y si no contesto algunas cosas es porque parece que hay quienes vienen a defender el enriquecimiento para todos. Gracias, candidata. Ahora escuchamos a la candidata del PRD, Raquel Ruiz de Santiago Álvarez. Adelante, candidata. Gracias. No, no, Celia. Precisamente yo soy una ciudadana y por lo mismo estoy harta y cansada de ver cómo la 4T habla de la no corrupción y son los primeros que la hacen. Eso se llama incongruencia, Celia. Y te voy a decir por qué. Porque a fin de cuentas, cuando alguien en tu partido es acusado de corrupción o hace o violentado a una mujer y tú no hablas, eres cómplice. Gracias, candidata. Toca el turno para Katia Reséndiz Jaime del Partido Verde Ecologista. 60 segundos, candidata. Lo acabas de decir perfectamente bien, Celia. Queremos el enriquecimiento para todos y eso es lo que nosotros estamos buscando. Hoy te quiero decir a ti que estás en tu casa, que estás viendo este ejercicio en el que muchas cosas son obra de simulación, que en el Partido Verde nos preocupas tú. Nosotros, para poder cumplirte, queremos generar ahorro, queremos acabar con las concesiones obscuras. Hoy el gobierno se ha dedicado a dar concesiones, a privatizar muchas cosas que se prestan a actos de corrupción, que se prestan a moches. Nosotros queremos cambiar absolutamente todo esto para cumplir contigo. Y lo que queremos hacer, además, para acabar con toda esta corrupción, es invitar también al Observatorio Ciudadano, una organización legítima que se ha limitado a medir las prácticas de los gobiernos municipales. Nosotros queremos que lo haga en el gobierno estatal para garantizar que haya cuatro pilares que puedan responderte a ti y, por lo tanto, poder ayudar a que se recupere tu economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, candidata. Y escuchemos ahora a María de Jesús Ibarra Silva, la candidata del PES. Tiene un minuto adelante. Bueno, pues yo lo que les quiero decir es que el primer acto de corrupción que cometen quienes llegan a la titularidad de un órgano ejecutivo es nombrar a sus amigos como secretarios y como integrantes del gabinete. Necesitamos personas profesionales en administración pública. ¿Por qué echarle la responsabilidad a los ciudadanos y decir que voy a hacer un gobierno de la mano con los ciudadanos? A los ciudadanos hay que incluirlos con figuras de participación ciudadana. Si nos están eligiendo, necesitamos tener profesionales de la administración pública en la administración pública. Por eso, en mi gobierno hicimos un compromiso con la barra de abogados de implementar sistemas objetivos de selección de cada uno de los secretarios para tener un gobierno capaz, eficiente y que asuma la responsabilidad en caso de que cometa alguna irregularidad. Muchas gracias. Gracias, candidata. Vamos con el candidato del Partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez César Rodríguez. Tiene hasta un minuto, candidato. Bueno, de verdad que eso ya me da risa, ya no es un debate, ya se convirtió en una guerra de niños. Pero efectivamente eso es lo que hoy tenemos aquí, eso es lo que tenemos hoy aquí en la política y eso es lo que ustedes candidatos, digo, lo que ustedes están viendo de sus candidatos, lo que ustedes ciudadanos hoy están viendo. Un debate de niños. Vamos a ser serios, vamos a ponernos en el lugar de todos ustedes los queretanos. Por lo pronto esto es lo que yo voy a hacer. Y vamos a ser realistas, lo que Querétaro busca es tener la bolsa llena, bolsa llena, vida digna. Efectivamente venimos de una pandemia, esa pandemia nos ha pegado en la salud, pero ¿saben qué? Con dinero se compra medicina y esa medicina nos da una mejor salud. Con trabajo compramos mejor educación, con trabajo tenemos más oportunidades para todos. Vamos a enfocarnos en el trabajo, vamos a quitar a lo corrupto, vamos a ver lo que sí deja y lo que deja es la educación y el trabajo, no hay que regalar. Gracias, candidato. Es el turno del candidato del PAN y Querétaro Independiente, Mauricio Curi González. Lo escuchamos, adelante. Muchas gracias. Morena es una fábrica de pobres, Morena es una repartición de la pobreza. En mi gobierno lo que vamos a hacer es cerrar esa fábrica de pobres y abrir la fábrica de la justicia social, abrir la fábrica de la generación de riqueza. Vamos a hacer una mejora regulatoria, una mejora regulatoria que nos ayude a digitalizar y que todo sea de forma digital para evitar la forma en que se puedan juntar dos personas y que de esa forma puedan hacer algo o pueda haber la corrupción. Las reglas son claras. Aquel que esté dispuesto a acatarlas vamos a sacar adelante al Estado reactivando la economía. La fórmula para que nos vaya bien a todos es que los gobernantes y los ciudadanos acatemos la ley. Desgraciadamente, Morena son los primeros en evadir la ley. Gracias, candidato. Toca el turno a la candidata del PRI, Abigail Arredondo Ramos. La escuchamos, candidata. Gracias. ¿Cómo podemos hablar del combate a la corrupción cuando la fiscalía especializada en perseguir estos delitos depende del mismo gobierno? Es decir, es árbitro y jugador, es juez y parte. Por eso vamos a descentralizar la fiscalía anticorrupción. Es una de nuestras principales propuestas en materia de transparencia. Mauricio, ¿cómo puedes hablar de combate a la corrupción si tu actual coordinador de brigadas sigue siendo señalado por el negocio jugoso de concesionar el servicio de recolección de basura en el municipio que, por cierto, la gente sigue quejándose y sigue resintiéndolo? Conmigo se acabaron los mochos que piden moche. 100 por ciento transparentes. Muchas gracias, candidata. Y bueno, cerramos la contrarréplica con el candidato de Redes Sociales Progresistas, Miguel Navalvarado. Adelante. Queretano y queretano, te digo con claridad, corrupción la ves hoy en todo el Estado, comunidades, rancherías donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay ningún servicio, pero sí ves el gasto del pueblo en la propaganda del Partido Acción Nacional. Corrupción es que las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional voten a los miembros del gabinete del actual gobierno para que formen parte de los organismos con autonomía constitucional y que van a durar más en el cargo que el gobernador que todavía no resulte electo. Eso es corrupción, eso es actuar a modo. Y Mauricio, no mientas a la gente, pides el voto y no terminaste tu gestión como presidente municipal. Hoy pides el voto y mientes, no terminaste tu gestión como senador. ¿A quién más quieres engañar, Mauricio? Gracias, candidato. Bueno, pues con esta participación concluimos con la fase de contrarréplica y comenzaremos en esta fase casi final de este último debate entre los candidatos a la gubernatura. Daremos paso a una ronda de cierre en la que cada uno de los candidatos y candidatas tendrá hasta 30 segundos para concluir. Comenzamos según el orden con el candidato, según el sorteo con el candidato Juan Carlos Martínez César Rodríguez de Fuerza por México. 30 segundos, candidato. Adelante. Queretanas y queretanos, ustedes ya conocen los problemas, los problemas han sido los mismos y no los han podido componer. Los políticos siguen siendo las mismas personas, nada más se cambian de un chiquero a otro, son los mismos puercos, se revuelcan en el mismo lodo. Nosotros, Juan Carlos Martínez, es la opción diferente. Yo no vengo a prometer, yo no me vengo a comprometer, lo que yo vengo a hacer es yo vengo a resolver. No prometo, resuelvo. Ya los problemas los conocemos, hay que dejarnos de tonterías y pensar y dejarnos de engañar. Muchas gracias, candidato. El turno de Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas en su mensaje de cierre. Adelante. Queretano y queretana, vota con inteligencia. Hoy el gobierno del PAN no funciona y si llegara a ganar se desquitaría el presidente de la República porque sabemos que es recoroso. No se diga si gana la candidata de Morena, no votes con coraje. El Miguel Nava puedes obtener capacidad, seguridad y confianza. No dejes de votar el 6 de junio y vota por el Barbón porque es el chingón. Gracias, candidato. Bueno, vamos con la candidata Katia Reséndiz Jaime del Partido Verde Ecologista. Primero que nada decirte que el Partido Verde representa el futuro. Vamos a garantizarte que no te falte el agua, pero sobre todo a que no se vuelva a desperdiciar un solo litro. La principal apuesta será tu economía. Queremos cumplirte para que te alcance. Si nos das tu confianza este 6 de junio, no te vamos a abandonar. Vamos a regresarte la esperanza que nos han robado. El cambio es hoy. Vota verde. Muchas gracias, candidata. Es el turno de Penélope Ramírez, candidata del Partido del Trabajo. Adelante. Gracias. Este 6 de junio vota por la verdadera izquierda queretana, vota por las y los candidatos del Partido del Trabajo, vota por Penélope Ramírez, vota por un cambio diferente, una buena historia, no una mala historia. Y, por supuesto, decirte que seremos la ley del más débil. Vota este 6 de junio, vota por el PT. Muchas gracias. Gracias. Toca el turno para Raquel Ruiz de Santiago Álvarez, candidata del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, candidata. Gracias. Vota por la izquierda progresista. Vota por Raquel Ruiz de Santiago, candidata a la gobernatura del Estado de Querétaro por el PRD. Querétaro debe ser el lugar en donde se revolucione el país. Tenemos que ser ejemplo de reconciliación, de propuestas y de igualdad. Alcemos juntos la voz. Gracias. Gracias, candidata. Escuchamos ahora a Betty León, la candidata de Movimiento Ciudadano. Adelante. Muchísimas gracias. En un ejercicio democrático, en donde los mayores votantes somos los jóvenes y somos precisamente nosotros los que no nos sentimos identificados con ninguno de nuestros gobiernos, es precisamente que debemos salir a ejercer ese derecho que tenemos y a manifestarnos por un gobierno que verdaderamente sea incluyente y ciudadano. Este 6 de junio, vota por quien sí te represente. Vota por Movimiento Ciudadano. Vota por Betty León. Muchísimas gracias. Gracias. Damos el turno a Mauricio Curi González, candidato de Querétaro Independiente y el Partido Acción Nacional. Adelante, candidato. Miguel, en este y en todos los debates te has puesto a atacar. Te recomiendo, ponte a proponer para que subas ese 1 por ciento que tienes, vas a tener mucho tiempo para estudiar. Miren, el próximo 6 de junio tenemos las elecciones más importantes, no de los últimos 50 años, sino de los próximos 50 años. Si tú crees en un proyecto del crecimiento económico, de la seguridad, de la ley y el orden, dicen, este es tu proyecto. Por eso te pido tu voto y tu apoyo este 6 de junio. Vota PAN, vota por Querétaro Independiente. Voy con todo. Gracias, candidato. Es el turno de María de Jesús y Barra Silva, la candidata del PES. Adelante. A todos los ciudadanos quiero decirles que estoy dispuesta a luchar por la gente, que hay mucha necesidad y que tengo la capacidad para gobernar Querétaro. Y nuevamente te digo, Celia, no son dos proyectos, son 10 y sólo uno es viable de realizarse al 100 por ciento y es el del PES, porque es un proyecto a favor de la gente, de la seguridad, de la educación, del cuidado del medio ambiente. Por eso, si estás cansado de lo mismo, sé feliz y vota por el PES. Gracias. Vamos a continuación a ceder el uso de la voz a la candidata Celia Amaya García del Partido Morena. Adelante, candidata. Queretana, queretano. ¿Me conoces? Soy Celia Amaya. Tengo preparación para ordenar el gobierno de Querétaro. Y mira, no pierdas de vista. Hoy sólo hay dos opciones y proyectos de gobierno entre los que vas a elegir. El que representa a Mauricio Curi, que es el enriquecimiento para unos cuantos, y el que represento yo, que es que el desarrollo que tiene Querétaro se reparta para todos para mejor bienestar. Confía en mí. Te agradezco. Muchas gracias, candidata. Y concluimos el cierre con Abigail Arredondo Ramos, la candidata del PRI. Adelante. Morena ya nos demostró la brutal incompetencia que tiene para gobernar. Aquí sólo hay de dos. Pan con lo mismo y seguir perdiendo lo que más nos duele, que es nuestra seguridad y nuestra calidad de vida. O el cambio valiente de Abigail Arredondo. Hoy en Querétaro hemos tenido 113 gobernantes. Todos hombre. Yo pido tu apoyo para ser la primer gobernadora. Vota valiente. Vota Abigail Arredondo. Muy bien, pues hemos llegado así al final de este segundo debate entre las candidaturas a la gubernatura de Querétaro de este proceso 2021. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro le agradece a usted que nos ha sintonizado, que nos ha escuchado, que nos ha seguido a través de cualquier plataforma, ya sea de manera virtual, digital o a través de señales abiertas, por habernos acompañado, con la confianza de que este ejercicio democrático le permita a usted tomar la mejor decisión el próximo 6 de junio. No importa por quién vote, al final lo importante es que ejerza su derecho libre, responsable, seguro y bien informado y vote el próximo 6 de junio. Lucero. Así es, la invitación para un voto razonado en las urnas el próximo 6 de junio. Muchísimas gracias a las candidatas, a los candidatos y a usted por acompañarnos en esta transmisión. Nos despedimos. Claudio Ivón Hernández. Y Lucero Guerrero Salas. Muchas gracias. Lucero. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.